Hola, hoy vamos a hacer también algo de Call of Duty porque ha salido la segunda temporada, de hecho, hay una prueba gratuita este fin de semana, así que el problema es que no sé cómo se instalará, yo tengo el juego normal, pero viene con mapas limitados, no, es que estos son mapas pequeños, pero aún así las pruebas gratuitas creo que solamente incluye unos cuantos mapas multijugador, no incluye todos, y acaba de salir la segunda temporada, entonces ha metido nuevos modos de juego y nuevos mapas también, así que aunque haya, o sea, alguien lo quiere probar, ahora mismo es el momento, al modo zombies sí que se puede jugar entero, pero el modo zombies no es el modo zombies que conocemos, no es el bueno, pero hay cuatro modos aquí para jugar gratis, que es lo que me pone aquí recomendado, sin embargo yo me voy a ir al multijugador normal, porque prefiero los niños ratas conocidos que los niños ratas por conocer, prefiero jugar con gente que sí que tenga el juego de verdad, porque han sacado nuevos mapas y nuevas cosas, entonces a ver, lo primero, han cambiado la interfaz y me encanta que no cabe para nada ahí arriba los letreros de las cosas, de los desafíos, sé cómo se entrecortan a veces, no sé por qué, pero siempre me está poniendo un desafío tontuno, tengo un montón de cosas que desbloquear, en desbloqueos de armería siempre me pone gilipolleces que me dan igual, ponme cosas aleatorias que desbloquear que no... que no es tan movida de logotipo, ala, que no voy a usar, pero bueno, han sacado nuevos mapas y nuevas cosas, de hecho una cosa que sí que me gusta es que se pueden ver los desafíos semanales, aquí también en el menú principal, en lugar de tener que ponerte a buscar los que nunca los hago, porque nunca los hago, porque hay que meterse en menús para verlos y me da pereza. Ahora, casi si lo supiera, no lo hubiera visto, porque tengo que hacer el segundo desafío, y ya he hecho alguno, tengo que hacer cosas con rifles de francotirador, con mirillas, con 8 de aumento, historias raras, yo no gasto de eso, pero bueno. Hagamos los desafíos diarios y ya está. Subfusiles, tiros en la cabeza, y minas de dispersión. Minas de dispersión va a ser difícil porque no tengo equipada en ninguna clase, pero bueno. Otra cosa que ha salido nueva... Ah bueno, pude conseguir las camas duales, por fin. Ahora, por lo visto, ya está desbloqueado y se puede conseguir normal, y sin embargo lo acabé consiguiendo en el modo zombies, de todas formas. Lo tuve que conseguir en la zona de dificultados, en una casa de esas pequeñicas, con un montón de puñeteros magulladores, o como se llamen. Pero bueno, un fastidio. Han metido esto, han cambiado el chaleco de asesino, y le han quitado la granada letal, y han puesto un chaleco ninja, que hace lo que hacía el chaleco de asesino, básicamente las pisadas no hacen ruido, pero le han quitado el equipo de brazos, le han quitado los guantes, que tampoco es que habrían parado mucho, la verdad, y le han puesto que regeneras también estrellas ninja, y eso, lo cual es bueno. Ahora, una cosa, tengo una mejora de campo, que es una tontería, que no hace nada, y segundo, creo que estas zapatillas no valen de nada, porque tengo las pisadas, no hacen ruido, y esto lo hace ya el propio juego. Ponme cosas de correr, gracias. Y el señuelo hinchable, hombre, tiene sentido, pero preferiría... No sé qué ventaja preferiría con el ninja, la verdad. Los pisadas sean silenciosas, ya lo tengo. Radar portátil. Se va a quedar por el momento, por hacer la gracia, pero bueno, no tengo que hacer nada cuerpo a cuerpo, me temo, pero bueno. Dos cosas, mapas nuevos y modos nuevos. Han puesto un modo nuevo que es con zombies, es punto caliente, pero con zombies, lo cual es entretenido, y probablemente lo juegue, pero primero... Ah, y otra cosa es... Pero está en el filtro de partidas, no. ¿Dónde está? Hay otro modo que es equipo contra equipo, pero con armas aleatorias. Juego de armas por equipos. Ah, mira, el juego de armas por equipos sí que está en prueba gratis. Son pocos mapas, pero... Ah, pues mira, el juego de armas por equipos estaría bien. Juego de armas por equipos. El único problema es que no es exactamente como yo pensaba, no funciona exactamente como yo pensaba. Pensaba que los dos equipos tendrían que ir rotando por las mismas armas, pero no. Cada equipo va rotando por sus propias armas, independientemente del equipo contrario. Entonces puede ser que haya, como me pasó el otro día, francotiradores contra cuerpo a cuerpo, que es como Dios descompensado, pero vale. Pero vamos a probar... A lo mejor no lo juego mucho, prefiero el juego de armas normal, porque todo el mundo usa las mismas armas. Además, pensaba que los dos equipos usarían las mismas armas, pero no es así. Lástima. Pero bueno, ha metido mapas nuevos, a ver si sale algún mapa nuevo. Otra cosa que voy a hacer... Música. Porque si no, es un rollo. Así que espera. Lo de siempre, vamos. Ah, y tengo que subir el volumen al juego seguramente. Entonces espera un segundo, antes de nada, porque se me baja siempre. Antes de que esto cambie... Ah, sonido. Míralo, está el 22. ¿Por qué vemos que está el 22? Y no puedo cambiar las opciones aquí. Me encantan estos menús de carga. Empezó la partida a medio, también me encanta. ¿Por qué el juego se pone súper bajo? No lo sé. Dará tiempo a poner música. Cero segundos. Uno y medio. Ahora. Creo que me han matado. No se ha visto. Ya está. Todo va bien. Juguemos. Ah, porras. He escondido mi chat. No lo veo. Un segundo. Piu, 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 piu. Siempre la lioparda en esto. Ahora sí. Pero empezamos la partida a medio. Vamos ganando. Es raro. Suelen meterme equipos que vayamos perdiendo. Pero el modo este esperaba más. Pero no sé yo si me acaba comenzando tanto. El modo nuevo que han metido de zombies, sin embargo, sí que me gusta. Nadie está recargando. Recargar es morir. ¿Por qué no me acuerdo qué recargar? Tío. He matado a uno. Y luego me han matado a mí. Porque intenta recargar. Eso es todo. Te juro que le he dado antes. A que se ponga la cámara y no se ha puesto. ¿Qué hago en la refe? Hay un tío. Estoy intentando tirar granadas y no tengo de eso en este modo. Dame otro arma. No cambia mucho la cosa. ¿Detrás? No es eso lo que me estaba diciendo el radar. Hay alguien por ahí en medio. Nadie le está diciendo nada. Nos esperan la muerte desde arriba. ¡Vaya! Alguien está queriendo hacer la muerte desde arriba, de verdad. No llegues, hijo de puta. Me va a costar perseguirle un huevo. Pero lo intentaré. Si no tienen rifle de francotearato, cuando subimos ahí arriba no le va a servir de mucho. ¿Qué respawns son estos? No te esperaba aquí. Estaba intentando ver si estaba el tío arriba todavía. Sí está, míralo como está. Sigo mirándole y siguen matándome. ¡Maravilloso todo! Espero que el volumen de la música esté bien. Parece que sí. Tío, estoy a todo menos al juego. Luego pasa lo que pasa. Ah, el tonto de arriba. Que nadie ha ido a por él, es verdad. Tengo que encargarme yo porque si no es que la gente no sabe. Sí creo que tenemos posible francotirador o algo. Sin granadas también es más difícil sacarle de ahí. Ah, gente. ¿Por qué no estamos a lo que estamos? Oye. Quiero subir desde aquí, pues se puede subir también, pero... Si me están vigilando no puedo. Y encima ahora están ganando solamente por el tonto el tejado. No me lo puedo creer, no les haya funcionado. Ahí sigue. Debe tener algún rufle o algo así, no sé dónde este chico. Espera. Parece que van cuerpo a cuerpo. No, no puede ir cuerpo a cuerpo, que me ha matado el de arriba. ¿Puedo cambiar de arma o no puedo cambiar de arma? No sé cómo iba cuerpo a cuerpo ese y no su compañero. Si estamos en juego de armas por equipos, todo el mundo tiene las mismas armas. Tengo que dar un fusil de lejos ahora, justo de casualidad. Qué mala pata. Hasta uno de los aliados ahí arriba. Aquí ya no hay nadie. ¡Hijo de puta! ¿Dónde sales? Ahora nosotros vamos a puños. Bien. Pero yo juro que los dos equipos no tienen las mismas armas. No corras. Corremos exactamente igual. Asistencia, porque alguien tiene un fusil. Un momento, no todo el mismo equipo. ¿No todos los miembros del equipo llevan las mismas armas? ¿O cómo va esto? Porque hay gente que dispara. ¿Cómo han podido no cambiar de arma? Tío. A ver, spawn. Está que quieto. Gracias. ¿Ese tiene un fusil de francotirador? No lo entiendo. ¿No se supone que por lo menos todo el equipo llevan las mismas armas? Derrota, pero bueno. No sé cada cuánto. Será cada cinco puntos nos cambiaran de arma o algo así. Nos vamos a entrar a medio. A ver si entramos desde el principio y sale algo mejor. Pero es que había algunos en nuestro equipo con fusiles y otros con puños. Y en el equipo contrario lo mismo. Era muy raro. Bueno, no, que ya está. Ahora a ver si me meten en la partida al principio estaría mejor. El nuevo pase de batalla, por cierto, no me gusta yo creo que nada de lo que hay en el pase de batalla nuevo. Me compré el primero porque me pasé, digo, porque tenía suficiente como para... O sea, lo completé el primero. Pase de batalla. Pero este pase de batalla... Porque, digo, como lo completas te dan suficiente para el siguiente. Pero si no completo este pase de batalla a lo mejor no lo compro, ¿sabes? Y me espero al siguiente, ¿no? Y no me llama súper la atención así nada. Con los puntos que tengo lo podría comprar, pero... Eh, ya veremos. A lo mejor me lo ahorro. Si veo que no lo voy a completar, paso. Si lo completo sí, porque entonces es gratis. Me dan los puntos suficientes para el siguiente. Pero ya veremos. Los mapas nuevos que hay molan. A ver si saliera alguno. Pero creo... Que en juego de armas por equipos... No salen todos los mapas. Así que voy a tener que jugar normal... O al modo nuevo de zombies. Que la verdad es que no me importaría. Que es... Equipo contra equipo contra zombies a la vez. Y es un caos sobre todo porque la gente se pone a mirar a los zombies y es como... Ah, matar por la espalda. Matar por la espalda. No me están mirando. Porque están preocupados por los zombies. Y eso siempre es entretenido. Pero bueno, a ver si empiezo esta partida desde el principio por lo menos. No así a medio. Mira, el equipo pasaba al siguiente arma cuando se los hicieron los siguientes puntos. Pero yo pensaba... Que todo el equipo lleva las mismas armas. Y eso parece. Pero antes no ha sido así. Ahora veremos a ver. Miau. Corre. Me has copiado la idea. Yo también quería ir por aquí. Porque imaginaba que podía salir alguien aquí. Y por la izquierda también sale gente. Guau. ¿Nadie más? Qué raro. Pero haría alguien más. Están en el detector de metales. Me han visto. Casi. ¿Debería subir arriba y guarrear? La respuesta es puede. Me han dado puños. Menos... No, no me han dado puños. Nah. Si voy a dar la vuelta. Tío. Vale, menos mal. Digo, voy a venir por aquí. Buenas. En los huevos que duelo más. ¿Tú también? Joder. Que hay más gente. Paso. Me he hecho para el dedo un rato. Ah, este es el otro. Por favor, mátale. Tonto de la esquina. Ha sido localizado. No se puede hacer nada porque está en la esquina. ¡Hala! Joder, qué susto, mamá. Por ahí, de todas formas, no voy a poder ir. El tonto de la esquina seguirá en la esquina. Me ha liado, no ha muerto. O sea, supongo que no. Susto. Están en las hamburguesas, entonces. O puede que haya alguien aquí. Suele haber gente por aquí, macho. Que se quedan aquí en esta esquina. Y si puede ser tomado en el suelo, también. La asistencia me vale. ¿Están literalmente dentro? ¿O han aparecido ahí? Debo buscar. Tienen que estar por ahí. O por aquí. Puto oso ese siempre me parece que es la cabeza de una persona. Todas las veces me engaña. Todas. Gracias, oso. ¡Y susto! Miau, tiene que haber alguien arriba. Ah, no. Ah, tres aún son estos. Qué susto ha liado. Ah, me han cambiado de arma. A veces me pide cambiar y otras me cambia y ya está. No sé por dónde ha sido, pero da vueltas de forma aleatoria. Vale. Hay gente de hamburguesas, habrá gente en los libros, supongo. Supongo bien, pero con dos. Ellos tienen la misma arma que yo, no sé por qué. A veces los dos equipos llevan las mismas armas, otras veces no. No sé si es que son aleatorias. Para el equipo entero o aleatorias individualmente después de la primera. No estoy seguro. Seguiría a Lilith esta que no llama la atención nada en absoluto. Aquí a la derecha hay alguien, ¿no? Qué raro que no haya nadie aquí. Me sorprende mucho. Se quiere de estar a FK, pero lo aprovecharé igualmente. ¿Es que son menos? No, tío. Pues me cuesta verles. Mal momento para cambiar de arma. Pero están apareciendo por la izquierda, como suponías. ¡Guau! ¡Ah! Llevo una semi-camper, entendido. Seguiré yendo por el mismo sitio. Me he ido muy bien las primeras veces que voy a volverlo a hacer. Tío, eso te ha dado en la cabeza. A mí no me jodas. Y esa también, pero bueno. ¡Ah! Todos locos. ¡Miau! ¡Ah! Ah, no, hay alguien arriba, pero se ha liado. No lo comprendo. ¿Se están saliendo por aquí? ¿Por qué siempre me van a ver a mí el primero? Porque a lo mejor soy un tonto que no está por las esquinas arrastrando. Se puede. ¿Para qué hay alguien? Tiene que haber alguien. ¡Ah! Ya os he visto. Madre mía, qué viejo. Estoy intentando atacar a través de los ordenadores para que no me vean, pero no funciona. ¡Hala! Que me estás vigilando. Estoy bien. Estoy fresco y del tiempo. No veo a nadie por ahí. Debería disfrutar del juego y quedarme en una esquina esperándoles. Ya verás. Hasta que disfrutar del juego. Soy una maceta. Nah, porras. Y en cuanto hago esto, nada más que haya liados. No van a venir por aquí jamás. Mira cómo disfruto del juego, mamá. Espérate. ¡Yuhu! Soy un cartel. A ver si van al avión. ¡Anda, coño! Va a colar. Joder. No me cambies de arma ahora. Espera, o tal vez sí. No. Un momento. Vuelve. Porras. No soy de campers. No tenía que haber quedado esperando. No debía hacer ni el huevo, nada. Eso me ha cambiado de arma ahí a medio. El cartel puede ser un buen sitio, pero solamente si está en el avión, si no, no va el pan. Pero y si, si. ¿Eh? Entonces, ¿qué? De todas formas, pensaba que este juego, este modo me iba a gustar más porque iba a ser. Eh, mira. Todos con las mismas armas. Venga, es más justo. Pero parece que no. No sé muy bien cómo funciona. La parte buena es que, oye, estoy haciendo bajas con sus fusiles. Aún así, tengo que subir un subfusil. Tengo que hacer minas de sub... Tengo que hacer minas de dispersión. Espérate un momento. Armas. ¿Tengo minas de dispersión en alguna clase? No. Pero porque tuve que hacer claymores. Arreglado. Mina de... Proximidad. Quieto para o no. Sí que tengo que tener mina de dispersión. Mina de dispersión tengo en la ballesta. Pero la ballesta no es la ballesta. Me he puesto otro arma. Porque tenía que desbloquear no sé qué mierdas. Pero podría volverme a equipar la ballesta. ¿Creéis ver cómo juego con ballesta? Que es lo peor del mundo. Tendría que haberme guardado una clase personalizada. Pero no lo he hecho. Así que voy a tener que equipar todas las mejoras. Porras. ¿Qué mejoras tenía? Es un poco al azar. Lo único importante son virotes. De fuego. ¿Cuáles son los de fuego? Punta de termita. ¿No? Aunque no he probado la punta explosiva. A lo mejor merece más la punta explosiva. Suelo ponerme la punta de fuego. Pero voy a probar la explosiva por probar. El cable. Algo que me dé daño. O alcance. Alcance. Y luego lo demás ya no me acuerdo. Algo que sí puede ser daño. Porque es que no tiene mucho daño este arma. Por defecto. El retroceso me da igual. Porque solo tengo un disparo. El alcance. Velocidad del disparo desde la mira. No me gusta que me la bajen. Alcance del daño. Probemos esto. Pero no me acuerdo lo que tenía puesto. A lo mejor un láser da igual. Porque como... Por ejemplo. Y alguna culata. Velocidad de sprintar y esas cosas no me importaría. Velocidad de la punta de la mira también me da esto. Tírale. Supongo que así está bien. Y la solar también le podría poner cosas. Pero me da pereza. Voy a usar seguramente los birotes nada más. Vamos. Para allá. Tengo que hacer tiros a la cabeza. Espérate. De todas formas. En general. Y tengo que hacer subfusil. Y minas de dispersión. Voy a hacer primero las minas de dispersión. Vamos a hacer modo normal. Me gusta sacar siempre los desafíos diarios siempre que puedo. Sobre todo porque tengo un montón de cosas que desbloquear. Pero no he desbloqueado. Porque el juego me puso a desbloquear logotipos y mierdas. Que cuestaban 50 y 60 diarias de hacer. Que digo. ¿Por qué coño me estás poniendo esto? Ahora que me he dado cuenta me he puesto a desbloquear cosas de las armas. Pero es que hasta ahora tenía las armas casi sin acoples. Porque por defecto no sé por qué se me ponía a desbloquear automáticamente otras cosas que no me importaban. Pero bueno. Mapa nuevo. Aunque no es nuevo porque hacemos de Warfare 2. Pero da igual. Tengo que... Este mapa es amplio. No sé si voy a conseguir pillar a mucha gente con... Con la granada dispersora esa. Solamente es ralentizarles. Pero me gustaría hacerlo. Y mientras a ver si practico un poco con la ballesta. Me empiezo en la partida empezada como siempre. Por aquí suele pasar a la gente. Pero si le he visto a uno. A ver si hay alguien por aquí. Arriba, arriba, arriba. No. Ah. A lo mejor la mirilla me hubiera gustado cambiársela y ponerle otra. Aunque sacrifique algo. Es solamente duro por equipo. ¿No? Está la gente detrás mío. Pero iba a decir guarreando. A lo mejor no. A lo mejor solo están detrás mío. ¡Vuelve! ¿No te ha dado? ¡Guau! El explosivo tarda un huevo. Creo que prefiero la termita. Y ahora sabe que estoy aquí. Hay un tío parado. Calculemos la hipotenusa. Tío. Pues cae menos de lo que pensaba la flecha. ¿Cae algo siquiera? A lo mejor es que no cae. Estaba siempre pensando que la ballesta tenía un poco de caidica. A lo mejor... Joder. En la esquina, oye. Quédate ahí, porfa. No sé. ¿Qué cojones? Me ha salido publicidad en la lista esta. Pues cruzcampo. No habéis cruzcampo. Es que es lo mismo que el agua de fregar. Pero peor. Beber mau. Por ahí suele haber gente. Pero... Creo que me voy a cambiar a los virotes de fuego. Me gustan más los de termita. Detrás tuyo. Aunque siempre se han entretenido que exploten. Pero la gente como resiste a explosiones normalmente... No me gusta. Esperad. Esto lo puedo cambiar así en un momento. Es más divertido cuando le prendes fuego a la gente. Sobre todo si acierto. Qué susto, compañero. Aunque mola cuando no se mueren de una. Porque se quedan ardiendo y se ve el icono de que le estás dando. Es un poco arriesgado porque no se mueren de una. Pero es divertido. Por ahí alguien ha muerto. Un compañero. Joder. No te gires justo. Me cago en. Espera, espera. Otra vez. Gracias. Y se muere eventualmente. Pero Dios, que fallo. Vamos a poner un poco de radar por aquí. Y también tengo una granada de fuego que se me olvida utilizar también. Guay va. Un poco lejos para este arma a lo mejor. No. ¿Le ha dado la liao? ¿Le puede dar la liao? Quería darle ahí porque se había visto a uno. Que la granada de termita lo bueno que tiene es que... Detrás mío. La granada no es una granada. Esta de termita lo bueno que tiene es que... Hace daño también un poco en área. Y sobre todo con la ballesta hay que ser muy preciso. Y estaba apuntando. Ahora, valentemente. Siempre ayuda. Un poco de fuego. Se me olvida que me he cogido esta clase realmente porque quiero ralentizar a la gente con esta vaina. ¿Ves? Pa, pa, pa. Y luego se mueren. Pero bueno. Me matan por detrás. Pero me llevo ese. No sé dónde poner en este mapa. Hola. Un momento. Cómete eso. Que tengo... Si realmente lo único que quiero es hacer el logro. Realmente matarle me da igual. Quiero hacer el logro. De... Stunear a la gente con esa movida. Tengo que stunear a tres y stunear a cero. Se la he pegado. Y la granada mata también. ¿Sabes qué? He hecho algo. Creo que he stuneado a alguien. Le pillé a alguien aquí. Este sitio va a ser bueno. Hay un coche. Hay un coche enemigo. Hay un coche enemigo. Subir ahí. Es una cosa que debería experimentar. A lo mejor no ahora. Pero a lo mejor sí ahora. Me gusta subirme a los sitios. Este mapa no lo sé. Porque no he jugado nunca al Modern Warfare 2. Pero por lo visto estos mapas los metieron en noviembre. Pero los metieron en algún modo al que no jugaba. Y por eso no los había visto. Pero hay cinco mapas del Modern Warfare 2. Que para mí es como si fueran nuevos. O sea que... Mira que bien. Aparte de tres mapas nuevos. De verdad. Oh, un momento. Aquí sí que se puede subir. Me lo temía. Ja. Nunca lo supe. Podría disfrutar del juego. De hecho también puede tirar un puñetero UAV. Que tengo la ventaja y no la uso. Un radar de esos. Y aún así siguen saliendo detrás mío. Misterios de la ciencia. Están por la derecha. Espere señor. Vuelva. Bueno, por si acaso vaya hacia el fuego. Tienen que venir por aquí. ¿Por qué eso pensaba yo? Dios. Ah, están arriba. Estaban subiendo. Vale. No me lo esperaba. Es que de repente no los veo. A ver. Pienso que tengo una granada cegadora de hacer tiro a estas cosas de esta manera. Vale. Experimento sociológico. ¿Hay alguna forma de asaltar el castillo por ahí? Porque tiene toda la pinta. A lo mejor no. ¿Qué? ¿Qué fallo? Lo habéis matado ya. Debería que he puesto una forma de atacar ahí desde fuera. Hubiera estado bien. Es que tiene toda la pinta de cómo se pudiera. Eso es un enemigo. Lo he visto tarde. Lo tengo que intentarlo. Realmente lo que tengo que intentar. ¿Qué es esto? Ojo, tío. Ah, pero pasa por el sitio donde he dejado la trampa. Necesito ralentizar a la gente con eso. No es lo único para lo que me he cogido esta clase. Buen. Ese edificio parece libre. Ha muerto una herida por la izquierda. Lo normal es que estén por ahí. Pero por aquí se ven disparos. Qué susto. Joder, mancha. Siempre cuando tiro la granada. No sé si cuando antes había hecho una muerte creo que alguien se había comido la granada a la B. No sé si me lo había hecho sin querer. Tengo que ir más a ese edificio. Estaban mucho por aquí. No he venido suficiente por aquí. Es la ballesta. Tampoco esperaba hacer nada. Pero bueno, por lo menos ahora mata porque antes tenías que matar de dos golpes o de tiro en la cabeza y era muy exquisita. Por lo menos ahora les prende fuego a la gente y se mueren. O sea que no me lo puedo quejar. Tiros a la cabeza y sus fusiles. ¿Sí que me lo he hecho? Pues me lo he hecho sin querer porque no sé cuándo se lo han comido. No me ha avisado el juego. Me ha sacado el logro y no sabía si se refería a este o a otro. Pero vale. Pues subfusil podría usar esta clase pero con subfusil. Tengo que desbloquear a lo mejor camuflaje del MX-9 o... No sé si tengo algún otro subfusil. No. El subfusil lo tengo en esta clase. Pues bueno. Subfusiles y tiros a la cabeza. Dos. Eso accidentalmente se hace. Y luego como voy a tener que poner a hacer... ¿Sabes qué? Espérate un momento. Voy a hacerlo en... Zombies. Este modo la verdad es que me gusta bastante. Es... Punto caliente más zombies a la vez. Y es entretenido. Otra cosa que sí que he hecho recientemente. Me he vuelto a meter un poco más al modo zombie después de desbloquear el arma nada más que por esto. El camuflaje este es del modo zombies. Le queda fatal a casi todas las armas excepto a esta. Y a lo mejor se lo voy a poner a la RAM 7 también para que haga juego. Para tener una clase ahí... Oro sobre oro. Pero el camuflaje es fácil de desbloquear porque hay que... Hacer los camuflajes de zombies que es básicamente matar zombies y ya está. Y extraer luego después de matar 100 zombies. Es una cosa bastante, bastante fácil. Y yo creo que es la única arma que le queda bien. Pero bueno, a lo mejor a alguna u otra le puede quedar bien. Punto de orden Grecia. Esperaba un mapa nuevo pero vale, te lo compro. No sé si ya está, a lo mejor un poquito en alta. Y no sé si el juego de verdad me ha subido el volumen del juego pero bueno. Se oye más o menos. Con eso me vale. Pero el modo este la verdad es que me gusta. Espero que lo metan de normal. Nooo. Porque estoy como agachado. Mirad mis camas dobles que ahora se pueden desbloquear normal y sin embargo hice el capullo para desbloquearlas durante 1500 años. Es básicamente punto caliente. Lo que pasa es que cuando sale el punto caliente entonces luego sale en zombies time. Si entra ahí alguien campeando es que no falla es que no falla guaj guaj por donde íbamos ah no está loco que alguien detenga ese horrible horrible hombre me han estudiado siempre hay alguien ahí siempre ¿qué tiene que hacer? ¿tienes la cabeza? Ah eso no sé si habrá contado como tiro a la cabeza creo que le ha dado un poquillo en el pechete juego me quieres meter por el camino incorrecto el camino correcto es ya está muerta vale entonces nada tengo que usar este arma tengo que obligarme porque cuando me pongo a rajar no suelo usar el subfusil ves mira pero por ahí salen zombies y estas cosas si las coges luego te dan camuflajes y mierdas y ves la gente se pone a matar zombies y pasa de los enemigos entonces me meto en la marabuta de zombies y me pongo a matar a las personas en lugar de a los zombies es fácil y divertido y creo que youtube estábamos hablando de publicidad red tío en una lista de revolución que no debería tener derechos de autor ¿qué cojones? pero es bastante bastante caotiquillo ah perdón ese tío es un aliado no veía el punto azul me pongo a disparar poco a los zombies y mucho a los humanos y suele funcionar bastante bien no se da la cabeza ahora como dice que vienen por ahí espera ahora lo que pasa es que en este modo no me entero casi nunca cuando cambia el punto yo me he quedado en el punto y moneando y el punto de repente luego está ya en la otra punta del mapa joder como se me da la mirilla he puesto eh pues otro U o V me cayó uno aquí arriba hola ya porque me he movido tenía el tiro a la cabeza garantizado están allí entonces la forma de venir es por aquí ala bueno pues nada felicidades está a mi lado deshace con los zombies creo que hay un enemigo ahí pero tú eres enemigo gracias por matar a los zombies eh esa no es la liada no pasa nada a mirar chicos clon ninja ninja también sueltan armas en el suelo que puedes coger pero nunca las cojo porque generalmente quiero subir mis armas y desbloquear los camuflajes no sé si las armas que sueltan en el suelo sean mejores que lo que tienes pero suelo pasar bastante ellas dios dios que bizco bueno pues mato hacer el trencito chupu 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 au au estoy un poco solo en el punto no es por nada pero bueno podrías ir al punto gracias esto es mío pero bueno la armadura esta nueva regenera cada 25 segundos cuchillos y su riken que nada ha regenerado su riken hasta ahora lo cual se agradece perdón ¿dónde está el punto? no ha cambiado aún pues tirate por ahí estas cosas estas cosas de suelo las cojo porque no te dan recompensas y cosas hay algún enemigo por aquí atrás mi aliado está en de barra ¿quién ha señalado? ¿alguien por aquí? yo te ayudo yo te ayudo ah que es que el siguiente punto está aquí eso he escrito muchas cosas soy aliado soy aliado tuyo ah ese no se lo ha creído pero bueno yo tengo los fusiles y los tiro en la cabeza si me debería quedar uno o ninguno ah ninja corre ah no mis aliados vienen por aquí ahora eso quiere decir que estas aquí me lo había pedido la victoria llega repentina pero vale son los zombies que la lían es que la gente a veces se quedan matando a los zombies sin ir al punto es súper curioso y a veces estás a su lado y no se dan cuenta porque están así rodeados de zombies y claro que no no pueden priorizar objetivo y yo hago así ah disparar a la gente normal los zombies y luego ya saldré corriendo si eso y es fácil y sencillo pensé en algún mapa nuevo que este ya lo hemos visto me queda un tiro a la cabeza porras sabía que hay uno que no me había encontrado pero bueno pero bueno aquí tengo las camas a ver si las subo de nivel de una vez aunque ahora estoy previsando otras cosas y luego ya tengo todas las armas cuerpo a cuerpo doradas o plateadas porque si solo por... bueno me faltaría el escudo macho el escudo me va a costar no corres con el escudo pero se hace también tengo la clase de brutalidad policial un poco abandonada te voy a usar la tío Río no sé si la llegamos a ver Río es un mapa súper pequeño lo cual para subfusil me viene bien pero ya he hecho subfusil la tengo que hacer tiros a la cabeza hay una locura podría intentar subir las semanales pero es que necesito matar con rifle de francotirador en esta partida definitivamente no lo voy a hacer podría intentar una cosa que a lo mejor también es divertido puedo usar clase de escopeta o podría usar la clase del Doom que también hace mucho que no la uso no hay nada que me mate matar con escopeta es verdad hay una que me pide matar con fusiles de asalto recomendados tengo algún fusil de asalto recomendado equipado en este momento fusil ah vale la Ram 7 es recomendada puedo usar la Ram 7 pero tengo que hacer bajas triples este mapa es pequeño a lo mejor cuela pero con los zombies no sé si la gente se va a juntar mucho total solo tengo que hacer un tiro en la cabeza más da igual con que arma ya no con sus fusiles pero luego voy a tener que hacer una con rifle de francotirador que me va a costar la vida y media esa no la voy a hacer con zombies obviamente pero luego lo hacemos porque me gusta mucho jugar así mirar oro sobre oro me gusta mucho jugar con el francotirador y que me lo pongan en las misiones semanales me gusta mucho porque ahora tengo alguna excusa para usarlo me disparas me disparas desde la puerta cabrón porque las intenta abrir y no me he quedado yo atascándola vale bonito AFK y es un arma colgandera no te sé si te has dado cuenta joder que ciego estoy vale me acuerdo nada de flametación con esta clase pero que hago bueno da igual guay y por la derecha no viene nadie si vienen podría infiltrarme por aquí siempre joder pero se ha liado el punto caliente está por la izquierda así que yo me voy por la derecha vale ahí está mi tiro en la cabeza wow no estamos en el punto caliente nada tal vez debería ir yo también granada aleatoria nunca falla dispararé al bollo que hay un tío ahí con los zombies ya no estamos en el punto copón no sabía que solamente estaba el tío ese por ahí ah por cierto los respawns en este modo son criminalísimos a veces me han respawnado atrás o delante justo de alguien super descarado creo que tienen en consideración a los zombies o algo así más que a la gente y los respawns se vuelven muy locos o sea que aquí cuando estás en el punto de haber fiesta porque te respondían super cerca pero han enviado muchos respawns de mierda en lo poco que jugué ayer gracias por esa jornada aleatoria ojalá se pudiera subir ahí tío se tendría que poder subir esta arma chupa balas bien a lo mejor le debería poner un cargador ampliado entre los zombies no sé si voy a poder hacer muchas bajas triplica o así con los zombies interrumpiendo había en el suelo no me había parecido que era una como una especie de metraladora ligera de estas trochísima entre los zombies quieras que no joden y no estamos en el punto estoy pasando del punto como de la mierda otra vez porras solución ves mira nos arco atrás del tío este me cago en me dan zombies a lo que le veo a ver a quién dónde cómo cuándo dónde ya vale es imposible saber por dónde viene nada vamos a perder lastimica pero bueno yo he completado el desafío que tenía coño qué susto mamá podrían ir por la espalda sobre todo zombies pero esos disparos violetas son de un enemigo yo creo porque siempre soy el único tonto en el punto porque siempre soy el único tonto en el punto macho es matemático que están mis aliados mirando a una distancia providencial siempre no defendiendo mirando granada aleatoria se supe a todos los problemas sé que eres enemigo pero no me has visto no me has visto qué burro lo acepto lo acepto a regañadientes hay un camper por aquí atrás y sabes por dónde es ese ahí atrás por aquí no tanto tal vez ojalá hubiera algo para que no se quitaran la lista de reproducción de música macho bueno sí seguramente pagando el premio de los huevos pero no pillen eso nunca ya está joder que va primero de mi equipo no se ha visto solamente he matado 13 pero voy a primero de mi equipo porque pues el único tonto que están los puntos calientes es que nadie va a los puntos calientes es la hostia espera pospartida como se ve 43 segundos el resto el que más es 20 y da gracias y en su equipo había uno que ha estado un minuto y otro 40 como yo la gente es que no va al punto ni a un que le matis eso no cambia haya zombies o no haya zombies con los zombies hay un poco de excusa pero cuando no hay zombies tampoco va la gente al punto solo en el equipo contrario los del equipo contrario van todos a lo mejor luego no entran y se quedan por ahí zumbando pero por lo menos van cerca no partidas nuevas no sé si es que en este modo no aparecen todas las partidas tampoco ah si tuviera que elegir elegiría underpass pero si alguien vota afgan a lo mejor voto afgan y me pongo a campear que nunca lo hago para intentar hacer el logro semanal ese ah pues podía haber votado pero es que también quiero buscar excusas para no campear campear es malo va contra la natura es que uno de los logros estos me pide que tengo que campear con una mirilla con 8 aumentos o más y me he puesto una mirilla de 9 aumentos en la francotirador pero tuve que hacer otro desafío que era hacer como quick scope y me puse una mirilla corta y con la mirilla corta pues no fui del todo mal y me lo saqué pero la de mirilla de 9 de aumentos voy a tener que ponerlo solamente jugar en modo rata de quedarse en la esquina y que sea lo que dios quiera ¿dónde están mis attachments en la ram 9? bueno da igual creo que este será el último modo zombies que haga por hoy por ver el modo el modo está chulo el modo mola porque la gente se pierde mucho se queda muy confusa con todos los zombies ahí el caos es bastante grande y los respawns son increíblemente malos lo cual siempre es entretenido pero si quiero desbloquear las cosas de desbloquear creo que voy a tener que cogerme la el camper y por lo tanto no voy a poder jugar más a este modo por ahora a ver ¿quién va a ser el primero que va a entrar por aquí? nadie porque vais a estar campeando ahí más o menos pero bueno y si lo he sabido ¿por qué he ido por delante? pues no lo sé pero la pregunta es granada aleatoria tenía que haber venido por donde voy a ir ahora que es por aquí y quedarme atascado esos zombies siento disparos por allí así que vamos a no ir por allí pero esa granada sí que la voy a lanzar por allí joder no tengo anti explosivos no me suele gustar aunque lo pago con mi vida chicos vamos a alguien al punto hoy no toca nos gusta quedarnos alrededor joder tengo que matar gente no tengo que ir al punto realmente si quiero desbloquear el logro ese el logro ese pero joder hay punto ahí quiere que vaya al punto escala escala gracias y si me quedo haciendo el rata vease vease si lo estoy dando en la cabeza un par de veces te puedes ver muerto un poco más rápido ah como disfruto del juego pero nos vamos a ir al punto para variar han disparado por la izquierda creo dos dos ahí me ha sorprendido no sabía a cual apuntarle solo hay una solución para estas cosas vamos a hablar colegas mierda aún así no no he llegado a matar a esta gente hay que dejarle las cosas claras hay que enviar un mensaje que coño era eso azul la tormenta no recordaba la tormenta esta en ningún otro mapa la tormenta esta iónica o lo que mierda sea me ha sorprendidillo aquí hay algo alguien alguien hay y el tonto detrás de la puerta sé que estás ahí te crees que no te he visto pero sí que te he visto debería cogerme un arma del suelo luego para probar son son naranjas parecía pack a punch son armas con pack a punch joder debería haberlas estado cogiendo todo este tiempo nunca las cojo espera un segundo creo que tienen pack a punch aunque no parece que tengan más balas de lo normal que siempre es una de las cosas mejores del pack a punch pero bueno pues tal vez tenía que haberlo hecho tío que cojones youtuber deberían prohibir la cruz campo así te lo digo ese zombie no me ha hecho nada hablando de zombies tanto en la esquina siempre y siempre es el de blanco no falla necesito un arma con más balas porque creo que me pide matar a tres personas seguidas y se me gasta el cargador tengo que poner un cargador más grande a este arma si quiero hacer eso el desafío este no lo puedo completar así yo creo mucha folla te voy a detener zombie deja de respawner delante mío yo no te he hecho nada tú no me haces nada tío venga ya matame media bala cuando yo he visto cinco o seis a disfrutar del juego ala aquí vivo yo debería ir por la espalda pero me fío de que me protejan mis aliados la respuesta es no pero aún así voy a mirar para atrás qué planta viene alguien por arriba he visto la sombra aunque puede que fueran los zombies pero mira los respawns qué respawns abajo dar zombies tengo una misión buenas tiene anti-explosiones o sea que le da igual porras me he suicidado para nada no te tumbes oye tío esto es enemigo me cago en espera aquí no hay nadie soy un cadáver en el suelo soy un cadáver en el suelo vuelve me he salido ahora hablando de zombies ah tengo un zombie detrás aquí no hay nadie no te asomes a la ventana explotaré explotaré pero con gusto vale vale por lo menos están yendo mis aliados ya no están yendo mis aliados al punto ala con el rpg sabes a lo vasto porra siempre me cambio de arma para correr más rápido pero aquí tengo lanzagranadas o sea que no funciona payum 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 voy a disfrutar del juego mira como disfruto del juego estoy disfrutando del juego joder que susto ay no estábamos en el punto el punto ha cambiado en este modo no me entero cuando cambia el punto nunca me entero ha debido cambiar y yo me quedo aquí o es que matar zombies también da puntos no jodas matar zombies tiene que dar puntos también ¿a que sí? no me pongo a matar zombies casi nunca no me había dado cuenta hasta ahora porque creo que el punto seguía donde estaba yo ¿verdad? salvo que haya cambiado justo y no me he dado cuenta a lo mejor es que matar zombies da puntos y no me había dado cuenta hasta ahora que fallo vamos a no repetirlo jugando a otro modo al modo normal sobre todo por ver los mapas nuevos pero tengo que fijarme luego si es que matar zombies da puntos los zombies suelen aparecer cerca del punto de todas formas caliente pero no dentro del punto caliente necesariamente a lo mejor puedes farmear zombies si es lo que hace la peña y no me había dado cuenta por eso estas partidas pasan tan rápido podría ser no había quedado el juego el modo de todas formas tiene tres días tampoco tiene más tampoco lo juego tanto pero no me había dado cuenta nada yo veo a la gente matando zombies y guapo mato a la gente y paso de los zombies tengo que ir con rifle de francotirador si no no me pillaría muerto jugando este mapa pero literalmente es lo que tengo que hacer esta vez así que hagámoslo tengo que hacer disparos creo que son tiros lejanos con nueve aumentos de mirilla o sea los tiros lejanos tienen que ser muy lejanos pero bueno no es la mejor mirilla esta es la de nueve aumentos de verdad no lo parece a lo mejor debería ponerme más de nueve aumentos y hacer este puñetero mapa pues tenía un tío ahí vendido y ahora de repente me mata desde el lado estoy jodidete ala está la gente viniendo de cerca no me lo puedo creer o es que me han respawneado fatal que es otra posibilidad hay mucha gente disfrutando del juego por aquí en la ventana hay alguien o eso creía nadie creo que he visto donde estoy yo vale no esta mirilla no es la mejor del mundo pensaba que en nueve aumentos iba a ser más ¿sabes? ¿eh? ¿qué demonios? eso desespaunea me pongo a mirar los gráficos en lugar de buscar enemigo ah coño que es que es punto caliente es verdad bueno nada le va a impedir a este tío seguir ahí arriba te disparo yo también pero creo que voy a tener que ponerme otra mirilla pensaba que esta mirilla sería suficiente este mapa es demasiado grande yo voy a campear realmente el punto me da igual detrás mío vale menos mal pero ahora si creo que esto no es tiro lejano necesito hacer tiro lejano como esos venga se ha movido justo la inspiración divina no esta mirilla tiene que tener destello la mirilla que tenía antes que era más cortita no tenía destello me debe ver pues campeando aquí de todas formas no me has visto es mentira miau le he dado pero no ha matado bien maravilloso lo que me faltaba los campeones todo no tenían que matar de una de todas maneras eso es por cogerme uno especial que había ya tiene que haberle puesto los acoples yo normalmente a mi arma pero creo que no los tengo desbloqueados eh gente esta gente por ahí lo juro no ha dudado mucho para disparar ahora entre partidas voy a tener que cambiar los acoples del arma esto no funciona que le den por culo campear mira como campeo estoy campeando se ve hijoputa ¿a dónde vas? déjame campearte campeao arreglado ahora subo yo qué punto mal hombre tío ¿no está la mirilla en él? es que le he puesto alguna sí sí que está espérate un momento es que esta mirilla tiene doble zoom esto es nueve de aumento ya decía yo que me parecía poco aumento esta movida cago en ¿por dónde crees se respawnearán? es que tiene dos aumentos qué cosas ya decía yo joder no seas tan errático no seas tan errático espérate un momento espérate que estoy recargando esto tarda como media hora me han visto obviamente pero bueno vale eso explica muchas cosas no tengo que cambiar de mirilla esta no está mal entonces no ha visto nada balas me mueven hasta luego nos vemos en los bares el punto está aquí claro ya decía yo no me dejan disfrutar del juego me acerco sin querer al punto así no se disfruta espérate que todavía no me acuerdo cómo se ha cambiado la mirilla otra vez antes lo he hecho sin querer ahora vale pues si le he dado antes vale tiro lejano eso es lo que necesito infiltración ah está el camper en la ventana en esa ventana oye que respawn uy de todas formas hay campers que tienen más zoom que esto siempre me podía haber puesto uno con más zoom para una partida tan grande pero no pensaba no suelo venir a ver rail ni aunque el juego me pida campear no es no es no es mi partida más favorita del mundo ¿qué estás campeando? es que me pueden campear campear estoy campeando porras espérate se sigue vivo es que cambio el zoom sin querer porque no me acostumbro yo no uso de esto cago en toda la madre que le parió a la cruzcampo que copa cruzcampo baneado mierda has venido por aquí tú también mira que respawn oye no me lo puedo creer se queda en la esquinita ¿por qué no pienso en las esquinitas? ¿la habrán matado? eso es una pierna ¿no? la han matado detrás ¿me toquen los cojones? ¿esto qué es? ¿y de repente tengo tres detrás? esos respawns señora en el perímetro trasladando punto caliente el punto caliente se ha trasladado aseguradlo miau uav enemigo activo mire una parada campear mira como campeó campear joder puede ser está más cerca espérate un momento vuelve a ponerte en la mirilla no me dejan ser descarado y los puntos de perdedores vayamos al nuevo punto joder ya no voy a cambiar de arma de dispararte o sea ya estoy comprometido pero ya me contarás que hacías tú ahí si todo tu equipo está en la otra punta jo bueno venga vale no se habrá quedado alguien arriba alguien ahí abajo porque mi mirilla marca cosas tío el zoom tendría que ponerse automático había alguien por ahí abajo vale ya lo he visto ¿alguien más? venid por ahí ese sitio es bueno tú no eres aliado tío te ha dado no me jodas piedra no lo puedo creer es nada me ha esquivado todas las balas eso le he fallado le he dado muy a la derecha pero bueno iré al punto que no se diga venga a lo loco ah ahí el único lo que no he mirado pienso que tengo granadas y a veces pongo claymores aleatorias hay un piu piu espera comete mi claymore aleatoria ¿se la comió? yuju gracias por la claymore aleatoria un segundo dios eso te ha dado llega a disparar lo juro me ca... ah lo han matado vale joder he asomado 0,5 segundos calcula la hipotenusa mal calculada no recules ven que te raje joder tío venga ya en serio no lo puedo creer yo juro que estaban en la mirilla esos de todas formas he hecho algunos ¿cuántos me pedían? espero que no fueran demasiados he hecho algún tiro lejano que es para lo que he venido pero aún así a lo mejor tengo que cambiar de mirilla a una un poco más larga todavía pero es que ¿cuáles son las posibilidades que voy a jugar de rail me quedo como estoy ¿no? tengo que hacer llevo 3 de 5 tengo que hacer 2 tiros lejanos más y luego tengo que hacer fusiles de combate que no sé si tengo algo no sé si tener tendré pero el juego de armas quiero hacer el logro pero ese mapa era nuevo es Star House pero es una casa enanísima literalmente no es para lo que venía pero es juego de armas siempre es entretenido loco así eso y el mapa es nuevo el mapa de Star House también puede salir en el modo zombies a lo mejor puedo jugar en el modo zombies y jugar ese mapa porque eso sí que es caótico es un mapa que es enano punto caliente o sea conquista en Skidrow podría tener posibilidades además tengo que hacer triple bajas con fusiles de asalto recomendados y ah espérate un momento también tengo que hacer 3 bajas colaterales que mierda es una baja colateral con fusil de francotirador estoy usando fusil de francotirador pero que es una baja colateral como se hace una baja colateral con el camper que alguien me lo explique porque no lo sé río dominio en río ah no voy a poder campear aquí nada porque me piden campear campear es el demonio campear está prohibido en esta casa no ves que no creo que se me dan mejor los fusiles tácticos no los camper que no tienen cerrojo de mierda campear en río esto sí que está prohibidísimo y en río hay distancia suficiente para que haga un tiro lejano triste si es muy pequeño ah disfruto del juego por ahí había alguien lo he visto aunque el humo no me permite seguir viéndolo disfruto mira si que se puede hacer tiros lejanos ala no es tiro lejano lástima como disfruto estoy disfrutando eso ha sido un poco ambicioso además tú no te unas a mi disfrute este sitio es solamente para que disfrute yo me han visto me están viendo ellos recargando joder no me lo puedo creer como falla ese disparo los objetivos recuperarlos estoy disfrutando han capturado ah detrás mío y he visto al que lo ha capturado ah es mío cabrón y mi claymore no te las comió mucho más que una forma de hablar tío la próxima vez que se vaya a la lista de reproducción la voy a quitar porque me está haciendo aquí la cruzcampo de los huevos ¿de dónde sales tú? ¿por qué estás aquí? no me asustes así hago defensa de perritos calientes perritos calientes ah mira alguien que intenta disfrutar también no sin mi permiso también es tiro lejano qué interesante puedo hacer contracampeo consigue cinco bajas con tiro lejanos yo que le den al camper hasta luego pringaos aaaaaa aaaaaa mierda rápido brutalidad policial vamos vaya ¿dónde estáis? aquí veo veo huellas siento una presencia tómate dos de estas y me llamas por la mañana ah es verdad tengo cuchillos lanzadores aquí han matado un aliado que te tomes dos de estas y me llamas por la mañana ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? hay que subir las tonfas tonfas no están campeando por ahí pero seguramente estarán por C de hecho he visto un punto rojo me han visto pero soy más rápido que las balas soy más rápido que las balas tómate dos de estas y me llamas por la mañana ¿tu compañero lo han matado? no vale no vale no vale corres muy rápido ¿dónde están? no hay mucha fe ¿no? pero había que intentar adiós tengo caja han matado a algún aliado por aquí de todas formas pero no sé por dónde joder qué susto debería coger mi caja siempre me van a poner la torreta de sangre no vale para nada guay va ahí está bien ¿están en mis perritos calientes? ¿cómo es eso? ah porras esos giros no valen tómate dos de estas y me llamas por la mañana y ya está creo que sé dónde hay uno pero esto puede ser arriesgado ¡ah! ha funcionado y te digo más le he pillado el de atrás ¿qué está pasando? mamá me disparan yo me encargo no sabéis qué hacer porque tengo un escudo soy invencible mierda ah sí tengo el antirradar ese guay va por ahí aleatorio no tengo cuchillo no tengo cuchillo no tengo el cuchillo lanzador pero ahora sí tómate dos de esas y me llamas por la mañana mi zona está despejada espérate que hay otro más por aquí ¿dónde estoy? detrás tuyo puede ¿está campeando por él? ah sí pero ¿con quién te peleabas? no lo he visto ah tengo otro UAV y otra caja hola no sabes qué hacer da igual no puedes hacer nada tengo un escudo soy literalmente inmortal para ti no sabes disparar los pies siempre pasa y por eso es brutalidad policial brutalidad policial hay que saber clavarlas hay que saber clavar los cuchillos señora y ahora con el helicóptero de reconocimiento todo va a ser más fácil uy eso es mucho ya ¿no? gracias aliado así puedo seguir a lo mío y luego lo uso vamos al medio en vez ¿dónde está la fiesta? y tanto granada ah no no me ha dado la granada va pues lo uso ya ah porras es de estos tirémoslo por ahí a ver si cuela ah que tú no eres aliado eso explica muchas cosas podría venir alguien que captura ah que es vuestro perdón hola mi punto no 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 a mí no me tires cosas y ya está ¿dónde están? están por aquí están por acá eh chicos ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? ¿qué has comido? ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? venga aliados vamos todos juntos aliados aliados venga Ah, porra, ¿por qué lo matas? No te hagas giros turbios que te estaba viendo. ¿Cómo es posible que ya nos han vuelto a capturar B, tío? Por lo tanto, juntos, no como nosotros. Os vais por ahí de fiesta. ¿Qué hacen? No quería correr y he corrido sin querer. Eso me ha vendido. Pero bueno, segundo helicóptero, venga. Si son gratis. ¿Eh? No me deja tirar el helicóptero, hay demasiadas cosas en el aire. Vamos por arriba. Porque la gente debería estar... No. Aquí tampoco. ¿Ah? Vale, en C. Bueno, pues ahora es mi C. ¿Puedo llamar por fin a mi helicóptero? Gracias. Van a empezar a responer aquí los aliados, así que la caja viene aquí conmigo. No capturéis conmigo, no vaya a ser. Madre mía, nos está metiendo un tute, pero ¿por qué? ¿Por qué no matarme? Ay, Dios, solo mato yo y solo capturo yo. Algo bueno, tío. Lo trae con mortero, ¿no? Con mis pies. Me da igual. Así no capturan C. Tómate dos de estas y me llamas por la mañana. He capturado poco, pero, o sea, menos de lo que debería, pero es que voy desnudo ante el peligroso cuando me pongo el escudo. O sea, no debería quedarme mucho capturando, pero joder, vela limpio dos veces, yo solo. Y es la de mío, pero es que la recapturan inmediato porque la gente no se queda por ahí. Es raro, tío. Pensaba que la gente se quedaría ahí guarreando, pero no, no sé qué han hecho. Si es que ha sido ponerme, ponerme, si es que en brutalidad policial es divertido de jugar, porque cuando vas con, si no te pillan, cuando vas con las tonfas, aunque tienes que pegar dos golpes, matan rápido. Y tienen bastante rango, lo cual se agradece. Y cuando tienes a la gente por delante, te pones el escudo y si no corro como un estúpido, mira, mapas nuevos. Este mapa lo metieron en noviembre, este mapa es nuevo de verdad. Y no es tan mal. Bramber, este es más de campear, creo yo, pero a lo mejor puedo infiltrarme. Aún así debería matar con fusiles de asalto. Y bajas colaterales, que no sé qué mierda significa. No querrá decir matar a dos con el mismo disparo. Lo típico, hacer un pinchito, ¿no? Eso a lo mejor se puede hacer en Skidrow, que es un pasillo muy largo, pero... No sé en qué otro mapa. Voy a cogerme fusiles de combate, creo que tengo un fusil de combate puesto, ¿no? Debería tener una clase de cada cosa. Pero esta no es recomendado. Ponme esta que es recomendada y ponme... Esto lo están regalando, pues... A ver si me gusta, pero... Voy a intentar matar con el fusil con carabinas. Aunque no se llaman carabinas, se llaman fusiles de combate, pero bueno. Probemos. Ahora hemos hecho una partida para mí. Ahora hagamos una partida para desbloquear logros. O desbloquear cosas. Y luego seguramente me ponga a rajar a la gente para compensar. ¡Eh! Por fin tenemos experiencia Call of Duty. ¿Qué mirilla tiene esto? ¿Qué rifle me cogió? Uf. No estoy yo muy seguro de esta movida. ¡Eh! Es cuartel general. Este modo lo han puesto nuevo ahora. Antes no estaba. CG es entretenido. Pero esta partida va a ser muy de campear. Esta partida es muy de media distancia. No me superenamora. Es todo muy abierto. Para mi gusto. Aún así voy a rodear al enemigo, obviamente. No vamos a cambiar... Lo que está bien no se trata de cambiarlo. ¿Tú por qué miras para atrás? Y tú estate quieto. Coger el puñetado CG. Ah, que tú eres enemigo también. He contribuido. Estoy bien, Chicago. A ver. Estate. Debería apuntar aún así. No sé por qué lo dejo de apuntar. ¿Por aquí no es? No me sé el mapa. No me digas que sigues aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Menos mal. Porque ese tío no lo había visto nadie aún. ¡Ah! Por ahí. Oye, ¿cuántos cadáveres? Vamos al punto. Que sé cómo se llega. Hola, enemigo. Toma esa jornada. Para ti. Se lo ha comido. Qué burro. Piu, 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 piu. ¿Te he matado yo? ¿Qué te fue ya? ¡Ah! Avioncitos, eh. ¡Ah! Cuando capturas el punto, esta es la coña. No hay reapariciones. Pensaba que no lo habíamos capturado todavía. Estaba yendo a lo loco para capturarlo. Tenía que haber sido más conservador. Pero eso no funciona normalmente con mi estilo de juego. El espíritu de conservación no tenemos de eso. Pero bueno, hemos conseguido 18 puntitos. Este modo estaba antes, ¿no? Otro es que a los duty. Lo acaban de poner en este ahora, tío. ¡Qué susto! La gente seguirá por aquí. Tal parece. Vale. Joder, tío. Tonto la esquina. Cómo le ha gustado, eh. Y tenemos uno masticando el micrófono. Ahora sí que me siento con posibilidades de ganar. Cocina. ¡Ah! ¡Piu, piu, 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 piu! No abras la puerta que se escapa del gato. Si van a salir por algún lado, van a salir por aquí. El objetivo no está disponible todavía. Ahora está disponible. ¡Ah! Estaba rascándome la cabeza. Gracias. ¡Ah, ah, ah! ¡No! Siguen viniendo. ¡Joder! Que me he picado. No vale. Joder, lo encanto en 0, porque habrá ido más de 1. Solo es un poco de fuego. Esto se aguanta. No veo ni el huevo. Esto hay que entrar a lo loco. Aquí no hay que conservar la vida. Mira, ellos tienen vidas limitadas para defender. Nosotros tenemos vidas infinitas para atacar. Parale a todo lo que se mueva y a lo que no se mueva también. Vemos arriba que están dos vivos aún. Pero seguramente se hayan ido a Cuenca. O tal vez no tan a Cuenca. Alá, que respawns. Si solamente supiera manejar este arma. Podría hasta haber hecho algo. Por ahí hay alguien. ¿Lo ves? Joder, oye. Me has dado a través de la niebla. Tienes una mirilla de esas raras, ¿no? Tienes no mirilla. Hay mirillas que ven a través de la niebla. Pero no me gustan. Son muy feas. Una esquina, ¿eh? Qué sorpresa. Ahora es mi esquina. Ajá. Están arriba. Aunque eso quiere decir... ¿Quieres venir por detrás? Ah, vale. Es nuestro el punto. Ahora hay que sobrevivir. Y hacer posible defender el punto. Pero veas si lo puedo defender por el extra radio. No me capturéis el punto, cabrones. Estaban en la esquina. Pero también están por detrás. Eso no me lo esperaba. Tío. Ahora que está saliendo publicidad en YouTube. ¿Por algún motivo? Cada dos por tres. No se corta esta reproducción. Qué cosas, ¿eh? Un poco de originalidad, coño. Cambia de sitio. Antes lo digo. Creo que se ha cortado esta reproducción. No la voy a volver a poner. Hoy jugamos sin música, me temo. Aunque es una putada. ¡No, no, no! No. Sí hay música. La publicidad es más importante. O no hay música. Sí que se ha cortado. Porque se ha ido como una nota. Ah, no sabía que se podía subir por aquí. Primera noticia. Hay dos. Como siempre. Aún así, si calculo mis álculos con cuidado. y aprendo a disparar. Ay, me estoy subiendo armas que no subo normalmente. Eso es bueno. Creo que este podría ser un sitio para defender bueno. Uno de estos días. Daré a alguien. No, aquí no hay nadie. Es mentira. Me ha puesto una Keymore. Qué loco. No, no, no. Míralo. La lista de proción no se para. Bueno, muero pero mata a dos. Con eso ya me doy con un canto en los dientes. Qué cabrón está usando mira lateral. A veces hay desafíos que es matar así. Nunca sabía cómo se hacía. Hay que darle abajo en la trincheta. Por aquí se puede subir, ¿no? Está mal. Dios. Arderás en el infierno. Tiene puestos mosquitos. ¿Por qué pones esa amarilla? Tiene que estarla poniendo para hacer algún desafío o algo así. Esa amarilla es criminal. Lo de disparar así del lado a lo gangsta. No me puedo creer que hayamos aguantado tanto tiempo este punto. Ahora he visto al camper. Deja de morder. Mira, no va a decir nada entretenido el tipo este. Muy a mi pesar. Le voy a mutear, macho. Me está rayando. Está mordiendo el micrófono, tío. Ah, detrás. Te juro que las balas a veces pienso que van en la dirección contraria. Me da esa impresión al efecto de las balas. Ahí, por ahí, había alguien. Aunque ahí también. Esto nunca lo uso, pero lanzarlo de forma aleatoria... Ah, qué burro. Plonk. ¿Y han sido doble? Ha sido doble. Estaban ahí los dos tirados en el suelo porque, obviamente... Cómo nos gusta el suelo, señores. Pero aún así hay otro detrás, ¿eh? Joder. Salen de debajo de las piedras. Yo, por si acaso, he lanzado otra granada para allá. Parece un buen sitio. Ah, de folla. Entra otro. Vale, esto tiene mucha fe. Me voy. Vayamos por aquí. Sé que están anulando el cuartel general y sé que tengo que evitarlo, pero... Prefiero... No sé cómo no te has muerto. Entrar desde otro ángulo. Porras. Qué susto, mamá. ¡Hala! Joder. Por aquí no era buen sitio. Estos disparos, yo tiro una granada. Sigues ahí, macho, que eres el marco de la puerta. Joder, no se ha movido. Ni un ápice. Moreremos todos, pero sobre todo tú. Van a venir por ahí. Lo más probable. Vale, me equivoqué. ¿Qué haces detrás del mostrador? Me sorprenden todavía con los sitios en los que quedar separados. Ah, disfruto del juego. Vale, están por aquí también. Ah, no, se ha ligado. Pero sin embargo el mostrador no falla. Por lo menos me ha cargado uno o algo, es algo. ¿Cómo voy primero? Si lo estoy haciendo como el ojete. Aunque la partida está siendo larga, por lo menos estoy haciendo... Cosas de este arma, seguro. ¿Qué tengo que hacer? Así puedo no volverla a usar nunca. Y equiparme la que más me guste a mí en lugar en la que el juego me... Porque me piden... Para hacer estos desafíos no vale como coger el tipo de arma. Tiene que ser el tipo de arma y que sea recomendada. O sea, hay ciertas armas que cada día ponen o por ahí. O cada semana van cambiando. Que creo que todo el mundo las puedo usar de forma gratuita, pero son como recomendadas. Ganas experiencias extra, pero caro. ¿Qué tengo de esas? No las he usado en la vida, mamita. Que tampoco me guío mucho, ¿sabes? Es porque... O sea, me suelo coger armas porque me gusta la forma. No por otra cosa. Vaya. Joder. Es el puñetero mosquito. Calardan en el infierno. Los mojitos deberían estar prohibidísimos. Si no hay nadie, no hay nadie. Vale, hay alguien. Vienen por allí. Guau. Granada random. ¡Eh! ¡No! Hay alguien por la derecha. Lo he visto. Quiere evitar que disfrute del juego. Tío, ¿cómo es posible? Parece que sus armas matan más rápido que la mía. Carlos. Capturan nuestro cuartel general. El acento. Tío, la madre que le parió al puto acento. Se acabó la música. Ahora casualmente no se corta. No se corta la lista de reproducción, ¿eh? Qué cosas. Voy a tener que ponerme lista de reproducción. Y en otro lado que no sea YouTube, macho. Qué asco. Esa lista de reproducción, lo más curioso es que está subida por el propio creador de la música de... De los zombies, vamos. De la música de Kevin Sergo, del que hace la música de los easter eggs de los zombies. Esa lista de reproducción nunca ha tenido anuncios. Nunca. No sé qué cojones. Y no lo coge copyright porque tiene que dar todos los permisos a la gente que usen las canciones esas. Espera, que estoy recargando. Qué burro, no me ha visto. El otro sí. Un segundo, un segundo, un segundo. Toma. No la he tirado. Hola. No puedo evitarlo. Las granadas son divertidas. Ay, vaya. Pensaba que el punto estaba a la derecha y no ahí. No, esta granada es malo. Detrás y delante también. Tío, tío, tío. No veo. Tío, yo tiro al bollo. Pero este dura bastante. Uuuh. Podría campear por aquí. ¿Puedo engancharme? Sí, puedo poner arma aquí incluso. Disfrutar del juego. Aunque no sé si el ángulo de cámara va a ser el mejor. ¿Crees que me ha visto? Eh, me canso. Nos esperarán estar en todo el medio. Me va a venir alguien por la espalda, pero lo acepto. Acepto mi muerte. Ahí va una granada. Ahí va una granada. Yo te cuento. Ah, pues no. Hemos asegurado el terreno. Misión cumplida. Denuncia al jugador. Ah, es verdad. Es el que dispara de lado, macho. Qué turbio. No tomé suficiente. Sí, definitivamente no defendí una mierda. Pero bueno. Siempre la han matado enseguida. Vale. La pregunta es, ¿he hecho el desafío semanal y puedo pasar de él? No. Pero es que, ¿qué tengo que hacer? Tres de siete. Siete dobles bajas. Ah. No habrá otro. No sé si me ha súper enamorado, ¿sabes? Esta carabina. No habrá otra recomendada que a lo mejor me guste más. Solo hay dos recomendadas. Y si uso la rota de cloaca esta. Estos, creo... Mira, hay armas de estas especiales en rotaciones. Durante tiempo limitado. Voy a usar estas que os imagino que están en chetas. Pero la primera no me ha súper enamorado. Vale. Tenemos un francés. Oh, no. Es sud house. Esto tiene buena pinta. Ponle lo que parezca gordo y grande. Y una empuñadora. ¿Por qué no? Probemos con esta. A ver. Tengo que hacer bajas dobles. Sud house. Esto sí que es fiesta. Y es punto caliente. Sud house. Las bajas dobles aquí deberían ser posibles. Pero... ¿Cuánto cargador tengo? Por defecto son 20 proyectiles. Necesito un cargador más grande si quiero hacer esto. Quítale, quítale, quítale la empuñadura. No me ha dado tiempo. Por lo menos ahora tenemos chat de voz para divertirnos. Como no tenemos música. Por favor, ¿dónde está el cargador? Cargador de 30 balas en lugar de esto. Gracias. Con 30 balas creo que sí debería poder hacer bajas dobles, espero. Bueno, sud house está en modo warfare 1 y en el 2. Baja número 1. ¿No venís por el medio, cabrones? Os esperaba por aquí. Ah, que te he matado. No me lo puedo creer. Doble baja, vale, una. Me vale. Soy el único tonto en el punto, eh. No sé para qué pregunto. La respuesta es obviamente. Pues esta no va mal. Voy a dejar disparar, por lo menos voy a poder llevar uno. Cuánto caliente te digo. ¿Quién más? ¿Quién más? Detrás, claro, obviamente. Si miro a tres esquinas, está en la otra. ¿Cuántas explosiones? Que el punto ya no está aquí, por cierto. Punto caliente. Ah, vaya. Que no me van a matar los dos que tenía delante. Me van a tener que matar el que venía por detrás. Un segundo, ahora voy. Gol. Esto nos encontrará como doble baja porque he matado con la granada primero, pero si cuenta... Siento que vienen a por mí. Y son coisos a la play. ¡Uy, se me ha ido! Tiene una postosa esquina ahí. Normalmente las sé calcular. Perdón. Ah, en la esquina, ¿eh? Cómo no. Oh, listopán. Doble baja. No, esa es la mía. Y tengo que hacer dobles bajas. Joder. ¿Por dónde están viniendo? Por detrás. Ah, ya entro yo. Doble baja. Bien, ¿sabes qué? Este arma va a ser la clave para hacerme las dobles bajas con el... Con los fusiles, como se llame. De combate. La hostia, cómo ha ido tan lejos. Tan rápido. Y es terminar de recargar. Tarda mucho en recargar, es lo único. No te vayas. Sí, el micrófono... De la pública. A ver. No me lo he esperado. ¡Hala! ¡Cuánta gente! Pero... Ah, no, mi hermana no se ha llevado nadie. No sé nada, no se ha muerto. Eso es alguien. Si me lo ha visto. La respuesta es puede. Estaba por aquí. Nada. Una, dos y... Pati. Dos y... Veo, la respuesta es... ¡Vaya! 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 Mejor. ¿Eh? ¿Ah? No, no. No, no. No. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. joder macho que reso aún sí son criminales a ver si me tocan a mí los mismos pero al revés necesito la doble baja gracias quien más que vengan a chocar 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 por ahí dios que susto mamá por todos lados joder quiénes ha liado quiénes enemigos no lo sé por la derecha me recargué después de media hora no lo puedo creer buen trabajo equipo devuélvela casi la devuelvo coño está diciendo del micrófono creo que dice yo me lo oye las personas aleatorias son la clave creo que dice joe biden pero yo que sé todos locos ya no lo sé mira la relación suena como joe biden pero a lo mejor se hacen alguna locura vale vienen por el otro lado joder si vienen todos por ahí chris no sé cuánto es el que está hablando a ver luego cómo queda solo solo porque sí triple baja las granadas random es lo que tiene cuádruple baja venga gracias a la granada que se ha cargado tres pero bueno me vale me suben el arma no granada aleatoria mata a todos mis enemigos no ha funcionado qué susto que mi granada seguía ahí a mí mira el racimo seguía ahí qué cosas no está loco no me meto a la jornada también están arriba ni lo he visto vamos perdiendo en serio pensaba que iríamos mejor con estas granadas tío, dame el favor, gracias golpe bajo alguien más, alguien más, ¿no? ¿dónde están mis bajas dobles? me encanta ver a la gente siempre caminando como los cangrejos es súper ridículo casi necesito las bajas dobles, dobles ¿alguien más? ¿por qué se va tanto la puta mirilla? ya no es baja doble uno vuelve a aparecer, tío ¿qué parte de baja doble no has entendido? ¿sigue ahí? salvo que alguien la haya matado con una granada entran ahí a la izquierda, macho y luego desaparecen ahora, en el abismo ¡no! mejor me voy a tener que subir un poco más todavía, macho la sensibilidad para ir de cerca hay alguien por la izquierda y ahora necesito a alguien más por aquí tío, ¿cómo no te han muerto? calcula la hipotenusa mal calculada detrás mío, ¿eh? necesito mil dobles no pido muchas más pum ¿hay alguien más? no no lo he matado, dime que lo he matado sí, vale vale, he hecho otro desafío menos mal, menos mal ahora joder de todo me han tirado ahí ¿me han dado con un cuchillo? no sé qué último ha matado todos resisten explosiones no vale en este mapa los respawns también están bien todos vistas y hay más lástima ah no, pues el Chris ese que está Joe Biden no ha quedado tan mal solo ha pasado 40 segundos en el punto de todas formas no es que se haya matado la madre que le parió pensaba que iba a quedar peor pero no pero bueno ya he completado otro desafío a cambiar de arma dejarme acuchillar o meterme en el zombies es todo lo que ha dicho no te creas que ha dicho nada más solo estaba gritando Joe Biden y a Donald Trump al final por variar supongo un poco una de cal y otra de arena pero Dios, que rayante porque nunca tiene nadie en un micrófono que no se vea todo el rato con lo que se extendió la hostia puta lo de tener micrófonos y los Twitch y los Youtubers y toda esa mierda y los chats de voz en los juegos anda mira Stash House of War 1 18 cuartel general de nuevo ambas partidas son pequeñicas bueno, farm es más grande ah, ¿qué desafíos semanales tengo que hacer? lo de los fusiles de asalto tengo que hacer bajas triples eso va a ser un poco fe pero debería intentarlo porque las bajas colaterales con fusiles de precisión no sé cómo se hace así de claro que salga la que Dios quiera y ya intentaré hacer fusil de asalto supongo farm, vale bajas triples macho esta partida es muy pasillera la gente no se super va muy junta normalmente y a todo esto a mi fusil de asalto le tengo que poner esto ya lo dije también no lo he hecho le tengo que poner cargador también de 60 lo loco como los locos como los locos no porque siempre me pasa lo mismo a lo mejor de 40 sería más razonable el micrófono yo creo que son los micrófonos esos que te regalarán con el cola cuando comprabas viendo la media edad normalmente de estos juegos también me lo puedo creer equipar cargador de 40 a cambio de esto por ejemplo y ya está ha empezado con la partida a medio porque estamos dos juntos ya no estamos al principio esta partida no es tan tan pequeña es pequeña pero no tan pequeña están disparando ¿dónde? ignoremoslo vayamos por la espalda de la gente y también por mi espalda a la gente este me debía estar siguiendo no lo digo lío cuando miraba atrás no había nadie me pregunto a cuántos sitios te puedes subir aquí vamos a hacer triples en esta partida va a ser complicado ¿qué estás guardando la esquina? tío ¿por qué? si esto supuestamente tiene ayuda al puto apuntado ¿por qué se va para la derecha el solo? explícamelo que no lo entiendo ¿dónde está el punto siquiera? están todos por fuera en el tejo tiene que haberlo supuesto pero es que mis aliados tampoco están yendo al puto punto tío ¿ha liado? ¿ha liado? ¿qué? ¿lo estaba mirando al aliado verdad? ¿sin disparar? ¿qué estaba pasando ahí? ¿habrá alguien en el punto? no me puedo creer nadie más ha intentado entrar nadie ha intentado entrar ni intentarlo siquiera joder esta partida va a ser un puto desastre y en este tipo de modo no creo que voy a poder hacer ¿me han disparado por arriba? es que este mapa no me lo sé en este modo no van a no voy a poder hacer triples estoy cogiendo este arma para porque es muy laberíntico no te vas a encontrar a un montonaco de gente junta sobre todo porque la gente se queda in the esquina parada y cada uno se va a su esquina y ya está ¿sabes? mira te lanzo una granada por aquí y que sea lo que dijo aquí pero vamos este mapa es más grande de lo que parece porque tiene esa zona que es súper cerrada pero tiene aquí mucho por los alrededores que no me conozco este mapa creo que también es el... no, seguro que es el modo de warfare 2 y el modo de warfare 2 no lo he jugado y no sé cómo va porque hay alguien pero no viene no te creas que va a venir porque no va a venir se va a quedar creo que hay alguien detrás de esta pared así te lo digo ahora ahora que he dejado de mirar es cuando vienes ¿no? no, este es otro es otro y ahora me vienen por los dos lados no, había gente tomando la zona estaba pero quedándose a defender no se ha quedado nadie no se ha quedado nadie a defenderla o no han matado una liada a mi lado o sea, se ha quedado uno conmigo pero ya eso es todo vale pregunta tonta ¿se puede subir por ahí? sería una idea porque por aquí definitivamente se puede oye me gusta cómo han salido las balas haciendo un arco desde tu arma pero bueno por ahí arriba se puede ir ¿cómo? macho, este arma es buena pero tengo que pillar para pillar una baja triple ¿cómo coño hago una baja triple? si me pongo en lugar de en CG a lo mejor en punto caliente que la gente tenga que estar cerca del punto tiene que haber algún modo donde pueda hacer bajas triples pero definitivamente no en cuartel general no me puedo creer mis aliados han capturado la zona me voy a quedar aquí de forma aleatoria no porque he visto un enemigo aquí en el radar que si no he subido arriba que susto mamá por la izquierda estoy recargando gracias no, no gracias eh, por lo menos algo hemos hecho pero es que joder que principio anda, si se puede subir aquí directamente sin tener que hacer parkour macho no me extraña que la gente esté ahí aquí siempre en caramá veas ello ahora mismo pero ahí arriba se tiene que poder subir y me pregunto ¿cómo? joder debería estar a lo que estoy también ahí va una granada ahí va una granada wow aún queda un huevo para que este sitio es malo este sitio es mejor ala más escondido imposible como disfruto del juego no tengo que recargar tanto tengo 40 balas ahora me las he puesto a puesta ahora saben que estoy aquí pero bueno yo seguiré disfrutando del juego si los aliados vienen por aquí deberían venir los enemigos por mi derecha pero no me fío seguiré disfrutando como disfrutamos mátalos aliao mátalos si te matan yo te vengo o lo intentaré joder no hagas eso aliao cabrón pues me cambio de sitio ala ya no me gusta ah que susto vale no sabía que eso que me podían ver por ahí borras ves de todo se aprende pero bueno hemos disfrutado y hemos conseguido algo del punto caliente pero de todas formas así no voy a poder conseguir bajas triples como mierdas consigo bajas triples tiene que ser un mapa más caótico me voy a tener que meter sabéis a qué hacer el mapa nuevo el mapa de Stash House que se llama que es extremadamente enano ahí es donde voy a poder conseguir bajas triples que la gente no esté tan lejos va a ser la única forma va a ser caos ahora hacemos un poquito de caos pero ahora disfrutaré del juego un poco como disfruto como disfruto como se puede subir ahí arriba es demasiado cerrado esto para saber a dónde se han ido vale ya se lo que se han ido pero siempre tiene alguien detrás también puedo hacer otra cosa punto caliente pero todo el mundo tiene resistencia a las explosiones así que esto da igual ah uno de estos dos no es igual que el otro no hemos capturado gracias a mí ni de coña en esta pero bueno me vale vale están arriba pero nos esperan a tiza dulces de basura el contenedor es la clave ya lo verás en cuanto oiga que están atacando el punto me subo a tiza dulces de basura ¿alguien más para la tercera? no lástima vale se sabe en el contenedor huyamos quita estás en medio porras oye se ha quedado uno de los nusos en la basura y ha triunfado tenía que haberme quedado en la basura no haber traicionado a la basura un segundo un segundo un segundo un segundo ahí porras resistencia a explosiones tendrían que prohibirlo está dando ya una través de la pared pero esto no hace suficiente otra vez de la pared ¿seguirán por ahí? en cuenca sí ahí siguen pero tienen un rifle de semifrancoteado porque veo el destellito no te pongas en medio me ha empujado tenemos un helicóptero haciendo cositas esto está ya ganado podemos celebrarlo yendo a lo loco el Chris creo que estaba en otro equipo ese es el Joe Biden de antes ah dios he sido yo el último en matar ah disfruto del juego no era el Joe Biden el Chris HK le mató gente no se como eso ha sido por la basura seguro la basura es demasiado buena pues perfecto ahora Stash House 24-7 ala voy a sacar el desafío este semanal de alguna forma o de otra tengo que hacer triples bajas no se me ocurre otra manera me pregunto si habrá algún tipo de munición que penetre más o algo así y a lo mejor merezca la pena para hacer esto que quiero hacer munición penetración de las balas pero que me quito la empuñadura esta necesito algo para matar cuando vienen así varios juntos porque aquí van a venir todos juntos pero oye por lo menos tengo que sacarle la entretención al juego que le saco ahora es hacer desafíos que queremos dominio o baja confirmada prefiero baja confirmada honestamente aunque dominio garantiza aunque es lo que estaba es lo que ha salido dominio garantiza que todo el mundo va a ir por los mismos lados yo creo así que también puede ser buena cosa no pero son tres puntos punto caliente hubiera sido mejor pero esta casa es súper caótica ya lo veréis lo pequeña que es es ridículo 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 es extremadamente enana y yo creo que me suena de otro juego pero aparentemente es nueva no te gusta mi oro sobre oro donde están los puntos aquí siquiera ah vale jacuzzi y ahora ve que es en medio donde va a estar la super fiesta se venía volado ok hay alguien que está yendo a explosiones joder no necesito matar tengo que hacer triples triples bajases hemos cambiado de sitio a ver si vinieran para acá vaya como me voy eso no ha sido doble lo ha matado lo ha matado la torreta otra vez de la pared sé que está por ahí no están saliendo las triples pensaba que la gente iba a ir más de cerca no están yendo suficiente macho la torreta se está inflando vamos al jacuzzi tumbate en el jacuzzi sé que aquí hay alguien porque me lo dice el radar y el radar luego me miente ah no que está detrás mío no nos hemos visto ninguno estoy por ponerme el cargador de 60 así te lo digo mucho así a lo loco ir como si fuera una tocha en lugar de como si fuera un fusil de asalto incluso a lo mejor quitarme el silenciador y ponerme algo que me suba un poquito el daño en lugar de aunque el silenciador siempre ayuda para que no te sepan por donde vienen las balas y este arma no mata mal aún con el están por la izquierda están no sé por dónde están pensaba que estaban en charlie pero no cuando tendría que haber alguna cosa hostia no es mala idea la que ha tenido este tío meterme aquí en el cuarto de las calderas tendría que haber alguna cosa para no poder ver los rayos láser de los aliados porque pienso siempre que es un enemigo cuando veo un láser por aquí mirándome y eso me despista más que nada deben estar en B y en serio otra vez la mierda esta que nadie quiere un segundo un segundo un segundo como no se ha muerto vale que no había apuntado pero por lo que me sabía no hacía falta estaba ya tocado una pregunta ¿puedo quedarme yo aquí y disfrutar mucho mucho bastante del juego? ¿qué demonios? te puedes quedar en la ventana soy la ventana esto sí que no se lo van a esperar ataque ventana tú con descaro está disparando a la nada porque sí está llamando la atención para que vengan o algo sobran las balas colega si tenemos B tenemos B oye ah no está funcionando mi plan vienen por ahí por eso les tenéis que entrar por aquí lo que es que no os veo por el puto árbol tiene una planta este árbol no entiendo qué hace pero vienen todos por aquí debería venir yo también el stand y nada tengo que ir yo a buscarlos esto no está funcionando joder cuántas cosas hay menos rivales algo de esto me parecía que podía estar pasando creo que faltan dos como corres tanto ese sigue a su rollo no sé si está FK pero ha dejado el mando enchufado pulsando el botón o algo pero es que no puede ser no tienen ningún punto no sé dónde están esto no es lo normal se han ido algunos y ahora no hay huevos las mata me ha liado y por fin espera estás ahí abajo he entrado dos veces sin verlo sigue ahí haciendo sus cosas yo no lo entiendo no entiendo de qué va eso pero vamos esta partida a ver si se termina para que haya otra con gente así no puedo hacer así no puedo hacer lo que he venido a hacer ah buenas horas esta no está la de prueba no así así no mato me pregunto si llevando el arma pero matando con granadas contará también como ha hecho este porque las triples con las granadas te las hago paliza pero si es que estaban uno menos ahora pero yo creo que estaban dos menos en algún momento y esta partida solo es 5x5 pensaba que era 6x6 también como es tan pequeña lo limitan no me había dado cuenta pero da igual esta no ha valido de nada otra ponme otra pero ponme punto caliente no me pongas capturar 3 puntos que la gente no va a donde quiero que vayan necesito que estén todos juntitos en el medio para matarlos porque 5 triples es que es chungo y lo de esta semana no voy a poder hacer lo de los las bajas colaterales creo que quieren decir que mate a varios de una pero vamos para eso tienen que venir en fila india es muy complicado depende del nivel supongo yo creo que a lo mejor en Skidrow se puede hacer pero no sé lo que decirte dolo por equipos lo prefiero así por lo menos la gente irá por todos lados de forma caótica no se quedaran encerrados en armarios disparando al azar como el otro que por algún motivo tenía balas infinitas se supone que es un 6 no dominio otra vez ¿por qué? a ver si por lo menos no se va la gente si ni siquiera era una opción antes que me estás vacilando cambiando de arma ah si creo que es que voy a asomar la cabeza cuando estoy muy bien aquí en el jacuzzi ve 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 que todo el mundo venga ve 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 ya hay alguien en ve joder ni lo había visto porque no estamos viendo a B cuando es el mejor punto de todos estoy dandole a lanzar granada lo juro por lo menos joder un poco a B a ver teníamos a ese tío ahí dentro porque no ha disparado a los enemigos es que son cosas que no entiendo hay uno en la ventanita no porque gracias un momento que momento más malo para que se te acaben las balas no está funcionando mi plan malévolo para dominar el mundo no se hagas por la ventana lo loco a la gente le gusta mucho esa ventana sois aliados o sea que los enemigos están detrás mío vale debería mirar el radar puede no le he cocinado bien lo juro están todos por ahí entonces creo que no ha lanzado bien esa granada me se va guay tiro en la cabeza tiro en la cabeza espérate un momento le he pegado con la granada a uno y se ha muerto con la granada cegadora creo que ha matado a un tío con la granada cegadora en la cabeza sin embargo a ese le ha dado la bala en la cabeza yo juraría y no se muere explícamelo oye está bien está disfrutando del juego ese también bastante en la cocina la gente sale corriendo no le afectan los disparos de las balas es absurdo tal vez les da incluso más motivación para correr más rápido aquí no hay nadie va a ser difícil hacer esto no les voy a poder no sé en qué tipo de partida la gente va suficientemente junta para poder hacer triples y que se mueran tío cuando les disparo a la hostia creo que el logob me decía que había alguien detrás mío pero era mentira tienen una movida de esas como se llaman lo de antigranadas menos mal madre mía no sé le he cambiado el arma ahora mata menos el cargador no debe haberse a lo mejor la opción adecuada o lo de penetrar me debe quitar daño aumenta la penetración de las balas pero si luego no matan da un poco igual que penetre la zona de lanzamiento marcada enviadla ahí va una granada la misión ya va por la mitad no os despisto ahí va una granada recuperarlo me vale espera que no sé manejar esto no me lo puedo creer espera que no sé manejar esto de verdad sin coña así con esto sí que hago triples bajas claro como que le da igual todo hola buenas no podría capturar puntos he matado atropellando a la gente puede ser está esto un poco jodidete pero bueno seguiré aprovechándolo capturemos juntos compañeros montar encima mío me sirve no creo que esto haya contado como triples bajas y dobles bajas para el arma esta pero bueno pero ojalá técnicamente la llevaba de equipada oye se te acaba de respawnear o me he vuelto loco delante de mi mirilla un poco lejos asistencia dios que bonita esquina estarás orgulloso más asistencia más asistencia había dejado de disparar pero estaba muerto se ha muerto menos mal de la última bala esto seguro que la liga más fácil se me quedará en las esquinas macho guarreando pero es que no me sale cambiando cargador estoy bien sigamos doble necesito uno más triple una una dios que complicado dos formas sabes que el silenciador no suele bajar el daño en el jaute si pero este arma con el silenciador no mataba mal pero le he cambiado otros ajustes le he cambiado otros acoples y creo que ahora mata menos creo que no he quitado acoples que no debería en ese caso voy a tener que quitar el silenciador para compensar lo que cambia porque quiero más balas hacer muertes triples es complicadete vale ya sé dónde estás déjame que recargue ahí estás va a ser la última muerte encima en el suelo ante la duda en el suelo si saliera el otro modo pero voy a quitarle voy a ver si puedo ponerle otra bocacha o algo así que quite más daño en lugar del silenciador y a ver si sale un modo que no es conquista aquí para hacer más triples aviso nueva lista de partidas que luego no es nada maravilloso silenciador no esto solo pone detectable por radar no le pone supuestamente ninguna contra pero técnicamente no me debería bajar el daño aunque no tengo el mayor daño del mundo que digamos tengo alguna cosa que me suba daño láser a lo mejor esto me sube daño la cople de lanzallamas vale eso no cuenta supuestamente es daño pero es mentira es con el lanzallamas que puede ser interesante el lanzagras si le pongo lanzagras técnicamente sí pero no a lo mejor son las balas seguramente son las balas estas de punta redonda que no le tiene que haber puesto me quita alcance de daño supuestamente no le voy a quitar las balas de todas formas creo que cuando se las puse la cagué a lo mejor aún así sí que le quitan daño punto caliente ves esto es lo que buscaba a ver si ahora es cuando pone que hace menos daño a distancia ya debe ser por eso a lo mejor pero no estaban muy lejos cuando los he disparado la mayoría he hecho una de 5 qué dolor aquí a ver si hago un par por lo menos y si no me voy a otras partidas a apuñalar a la gente que eso no falla punto caliente punto caliente doble doble nadie ahí dentro no triple cuesta hacer triple ¿por qué no te has muerto? tío los respawns de este juego son una cosa que no se ha visto solo es doble ¿verdad? la primera ha pasado demasiado tiempo así que siendo complicado pero parece que mato un poco mejor de lejos tal vez puede que fuera esa la toña intenta ir muy de lejos dos y no hay nadie más triple vale una una menos mal menos mal la coña es meterse al medio que ya vendrán no mis aliados mis aliados no van a venir obviamente pero gracias me ha apuñalado me ha tirado el cuchillo a grosraíza que cabrón uno se acabó el tiempo para hacer el segundo uno y ¿soy aliado? no, no he colado a ver joder cuánta gente nota mental no es tan descaro nota mental ¿qué respawn son estos? uno dos no tu madre casi se me hubiera quedado donde estaba sé que los hubiera pillado por banda yo creo dos no hombre no estaba allí casi uno pensaba que ese tío estaba vivo ignoremos todo lo que ha ocurrido ahí uno y ya no van a venir más punto ha cambiado por cierto que sustaco que sustaco ahí están pasándoselo bien uno espera dos tercero ala cuánta gente vale no está ahí uno por detrás lastima pero ¿sabes lo que podría ocurrir si lanzan una granada ahí? nada existencia realmente no sé quién es aliado no sé quién es enemigo doble es que se le ha liado bueno por ahora he hecho una más ya tengo dos en total está muy lejos porras tío oye oye explícamelo explícamelo porque no lo entiendo a veces están todo lleno de charlis no sé qué ahhh y baja por mí estoy tranquilamente en el suelo recargando tendrán que venir a por mí estoy en el punto ya vendrán pero venir tres juntitos a ser posible de espaldas no ok este sitio no está mal dale no uno ah uno me imaginaba pero tenía que haber mirado de verdad primero iba a haber alguien en la esquina guardeando uno que poco naa lástima uno de demasiado tarde para el segundo ala que escopetazo al lado en la frente uno ¿por qué no venís? venid por aquí que es el camino más directo uno vienen por ahí algunos ahora venid de frente ahora que no me conviene a mí no muy mal no lo estáis haciendo bien tenéis que venir por donde me convenga a mí que no sabéis uno dos sigue disparando casi porras otra asistencia un momento creo que estás detrás mío sí qué reapariciones misteriosas joder corren más rápido que las balas ala que explota alguien no sé qué está pasando viene una granada viene una granada intentar los porras uno tío ¿por qué me respawneas delante y detrás de alguien? pesado la madre ¿lo ves? no hay ningún sitio no sabe dónde respawnearse el juego estoy respawneando todo el rato delante de alguien todo el rato estoy por quedarme quieto un momento a ver es que no están yendo al punto que es lo más interesante la mayoría de las veces vale uno dos tengo que recargar por lo tanto ya no hay tres van al punto contrario ¿qué coño pasa? uno no no está dentro de la casa dos pero lástima el otro que no no le da es demasiado complicado pero esta es la única forma cuando están en el punto si estuvieran ellos en el punto si estuvieran ellos en el punto un poco más parados podría predecir por dónde vienen y dispararles y eso pero es que esto es impredecible tengo que poner algún punto a lo mejor así que no se lo esperen y por dónde pasen doble y eso es todo muchas dobles pero una triple solo jodidillo qué susto no me estoy fijando y no sé dónde está el punto ahora madre mía menos mal que lo tenemos nosotros tenemos a alguien que está hasta atento tío asistencia no lo voy a tener que dar por imposible ah venga si había hasta dejado ahí parar porque me sale te había matado una y cero fíjate dónde me quiere poner la mirilla a su izquierda por algún motivo misterioso que burro no me ha visto pretendía si viene otro mato a este y luego me doy una vuelta para matar oh dios estoy con cámara torcida a veces ocurre más fiel más fiel de qué no dejadme los zombies no los rajéis ya dos minutos y medio si no vamos al punto vamos ganando tengo que matar cómo no te has muerto explícamelo la gente está y me da envidia o vienen de dos en dos dos nadie aquí qué lástima contaba con él nada más que veo explosiones gente yendo por sitios ilógicos venga el tercero demasiado tarde he dejado de disparar porque tendría que haber estado muerto en cualquier tendría que haber estado muerto venga tío esto es responsable es que es demasiado pequeño este mapa no se puede hacer nada y ahora porque de repente mi arma vuelve a no matar una niña y lo da que antes ha matado tengo que usar otro fusil alguno tiene que tener más daño para hacer esto es que se me mata muerto con los fusiles de los huevos machos que revientan inexplicablemente a más distancia que el fusil me deja de disparar de nuevo porque tendría que estar muerto porque está en mis morros mosquitos en serio no sé qué está pasando ya solo podía hacer una más que respawn son estos tío no me los rajes los necesito así no se puede no estoy yendo al punto hay que ir al punto nada más que he ido al punto yo claro la gente estaba por ahí haciendo todo ser el mono y así no claro no van al punto no puedo matarlos todo el mundo rajando y haciendo bizarreces madre mía el resto ha disparado tal culo solo puede hacer una aquí la gente no solo cumple objetivos va a matar no se están diciendo eso porque la gente no cumple objetivos y eso me ha jodido porque en punto que la gente suele ir y entonces puedo pillar a varios a la vez pero estaban así corriendo como pollo sin cabeza ha sido lo más bizarro tendría que ir yo como pollo sin cabeza y que la gente vaya al objetivo qué está pasando a lo mejor estas house no es la solución pensaba que digo hay muchos pasillicos que la gente va a venir no la gente va y se va al punto contrario es bizarro mejor duelos por equipos va a ser más caótico aún seguro tengo que botar punto caliente otra vez a ver si por suerte es otra gente y no se ponen todos tres o cuatro a rajar lo cual hace que sea imposible adivinar nada a ver si cuela porque he hecho solamente otro más ¡ah no! me falta una triple pues me ha debido contar algunas dobles así raras a lo mejor cuenta asistencia más doble como si fuera triple o algo así raro porque que yo sepa confirmado solo he visto el cartel de triple una vez algo me ha dado que no era triple pero lo acepto sobre todo para no tener que volver a hacer esto nunca más porque la de francotear no lo voy a poder hacer así que me pondré ya ahora yo a hacer bizarreces solo necesito una más solo una más y puedo jugar normal y por normal quiero decir rajando a todo el mundo y que le den por saco a los objetivos bueno no a los objetivos voy aún así porque no soy un mierda que me quedo en las esquinas ah vale equivocada pero se podría usar uy pero no ahora que tengo que sacar esto vosotros no iréis a rajar ¿verdad? 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 oh dios oh dios tengo super lag estoy en matrix me muevo como uno de ellos ahí estoy creo que voy a tener que salir de esta partida estoy pero no estoy pero quién estoy conectado por cable como la gente con cable ¿por qué ocurren estas cosas? ué 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 ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no lo sé ni yo uy ok esto me ha pasado alguna vez pues nada se vuelve a intentar pero si me empieza así toda la partida yo creo que se queda así durante toda la partida no sé por qué ocurre pero debe ser algo del servidor pues no es la primera vez que me ocurre pero es que es muy exagerado estoy viajando en el tiempo hacia atrás hacia adelante a la vez pero debería ir cortando dentro de no demasiado malditos desafíos semanales dominio no tío me niego no quiero dominio no en estás house necesito un delicioso punto caliente no puedo cambiar los modos de juego a lo mejor puedo quitarlo y poner solo punto caliente total solo necesito una triple más luego ya lo puedo volver a activar no me deja en este modo cambiarlo lástima había que intentarlo baja confirmada lo mejor podría valer la gente debería ir a por las bajas pero está la partida a medio muy a medio perdón hay gente parada demasiado parada no te va la agencia no tío esos giros que ha hecho la esquina deslizándose oye el auto apuntado de los huevos se puede desactivar porque nunca me ha hecho ningún favor se tiene que poder desactivar voy a tener que mirarlo porque estoy jugando en pc me da igual que esté usando mando no lo quiero es que yo creo que a veces tengo que pelearme contra él para apuntar sobre todo ahí se ha visto cuando se ha cruzado otro ha dicho vamos a ir a por él tan perro de mierda el juego es gratis no está el fin de semana gratis pero ya después del fin de semana es paga tío qué campero tío todas las partidas igual todas las partidas donde están tío están en el suelo tirado así no voy a poder hacer bajas triples me temo que este modo tampoco va a ser necesito punto caliente es lo único que voy a poder hacer triples bajas de puta mierda que se vive ahí puto eh la granada no te lo ah joder está disfrutando del juego pero de todas formas yo creo que como el matchmaking es por nivel no me mete con la gente que está de gratuita porque no me han salido mucha gente así con nivel bajo pues está el fin de semana gratuito pero digo ah pues mira perfecto aprovecharse de que estarán los chiquillos por ahí sabes con el juego recién qué respawns son estos explícamelo explícamelo vale que esta vez me ha favorecido a mí pero si se hubiera dado la vuelta no me hubiera favorecido nada misión completada buen trabajo dios qué respawns que pensaba el taxista es un puto campero de mierda manín ya va a que no me ha hecho para toda la partida la gente que dispararía automáticamente tirarse tienen que tenerlo puesto de alguna forma para que lo haga a la vez a ver el juego está chulo porque los mapas del Modern Warfare 2 me gustaban entonces todos los mapas son del Modern Warfare 2 original no el nuevo excepto estos mapas nuevos que no lo son y tienen sus más y sus menos pero realmente los que me gustan son los del Modern Warfare 2 original a ver si si salen los mapas nuevos que hay bueno no están mal por lo más le dan un poco de variedad pero realmente estás House Meat Río no los jugaría mucho prefiero otros mapas que no que son nuevos mapas que han metido no son los que super me encantan punto caliente por favor por favor no campear punto caliente bien votar punto caliente vamos y tú con tu familia en el micrófono vamos sé parte de mi equipo necesitamos banda sonora ya que youtube no me deja ahora primer paso conseguido punto caliente segundo paso ese tío tiene que estar en mi equipo venga micrófono que seguro que además soltarás algún improperio no está en el equipo contrario porras si está jugando en el bar macho o yo que sé ahora sí que está en mi equipo perfecto hemos ganado no podemos perder esta es la partida esta va a ser la buena ahora sí tenemos ruido de micrófonos no 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 para empezar que nada aleatorio así porque ya estáis ahí metidos macho en la cárcel a la gente le gusta mucho la zona esa de los billeticos tenía que haber insistido sabía que iban a estar ahí joder oye estos respawns son un poco criminales no vayas al punto ninguno de mis aliados no vaya a ser que lo capturamos o algo mal rollo oye tío la gente le pasa en el culo y no se muere es una cosa no sé qué va a estar ahí porque vais todos juntos macho y mis aliados me abandonan siempre a mi suerte también sabía que uno le salía 3 1 excepto por donde no miro y están en lugar de ir al punto que se quedan por el extra radio del punto no va a colar ya está tampoco no tiene buena pinta no se ha cambiado no se ha cambiado necesito desactivar el auto en este de los huevos que es más malo dónde van a estar aquí en este punto hijo mío doble no asistencia y hacen mirando la ventana cosas que no me espero oye pero jamás la está vigilando dios siempre detrás mío no puede ser una cosa que esté bien vale están campeando en los puñeteros billetes ahora ya no justo me muevo ya no vale el auto de macho que apunte entre medias tiene que haber alguna forma de desactivarlo me niego esto no puede ser mando no se puede quitar o algo así macho no mueven doble casi respawns de mierda aprovechate nada no ha sido triple pero gilipollas que tú eres un tipo de puta que haces y traiendo a mí este sitio no falla tío qué está pasando ahí sí oye mira 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 qué respawns y aún así me clavo el cuchillo y uno se muere y tengo la liada delante y no le dije nada no hay respawns de esta partida son demasiado caóticos nada que hace el otro ahí sabes he visto coño que no muere qué hace mirando para acá voy a pensar que tenía otro enemigo eliminado no 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 me queda una nada más estoy en el punto no viene nadie al punto vale viene uno por la derecha al punto pero ya el sitio más seguro para estar es en el punto no viene nadie la gente está trayendo algo caótico excepto sus granadas sus granadas sí que vienen has visto cómo va esta arma ¿no? la gente está por ahí haciendo el monger no le mata la guana vea ya la saca en algún momento me niego a volver a intentar este desafío hoy si no lo consigo en esta partida no no puedo con gente con sus fusiles en este mapa eso ha sido de casualidad y lo sabes cabrón porque me he cruzado con otro aliado adivina por dónde van a salir nunca los habrás no me ha visto antes o sea que me ha recién respawneado no puedo aparecer me comen payaso la gente está disfrutando la gente se queda en el puto suelo sin ir a los objetivos ¿para qué? ¿para qué? está un enemigo ahí al lado del objetivo y no va porque ¿para qué? si es que es tontería es la tontería más grande era el objetivo mira, ¿veis el radar? tengo un enemigo aquí en la espalda en la a través de la pared está pero no se mueve ¿para qué moverse? moverse es de perdedores el primer paso para que te maten es que te muevas entonces si no te mueves ya está vivirás para siempre qué asco de juego me van a ir por la espalda porfa, porfa, porfa no, lo necesitaba esa tenía que haber sido mía era mi tercera porras me parece que la gente está cambiando un poco la estrategia a ver si se empiezan a mover me voy al punto lo hacen a todas mirad la caja en el punto no me la van a robar que van a venir mira, oye no había lugar más seguro para tirar la caja la hostia, tío para mí hay noche no ha venido nadie durante todo el transcurso de que caiga la caja al punto no lo han intentado no se les ha ocurrido este creo que es el único que se mueve el que va de blanco el resto han encontrado su casita por culo espero que el helicóptero cuente para las bajas a ver si entonces puedo hacerme la triple ves mi, el de blanco es el único que se mueve el macho de su equipo debe entrar ahora porque han sido donde estaba mi helicóptero obviamente hay un tío metido ahí antes cuando estaba al punto ahí no había nadie pero ahora ahora es cuando está gente ahí ¿por qué? porque no tiene sentido porque es al revés del mundo hay que esperar lo inesperable anda, coño me ha contado la triple dime que me ha contado la triple por el helicóptero uno lo ha matado el helicóptero no cuenta creo que tengo que hacer las tres yo joder sí pues esto cuenta ¿no? no lo voy a hacer por los pelos aquí te han respawneado macho es el que te ha de matar uno aquí había un punto rojo lo juro no uno dos no hace asistencia la madre que parió pues se acabó la cuenta tan cerca me ha hecho estado la triple muchas veces pero está la gente haciendo estas cosas ha liado despierta están campeando voy a tener que irme a las zonas de campo voy a tener que ir como si lo fuera a rajar ah que estás muerto solicito un vuelo de reconocimiento partida más patética porque no me siento ¿eh? se han ido dos de su equipo ya empezamos tío en esta partida no está saliendo en una buena pobrecito el de blanco que es lo único que se mueve eso es doble no va a ser triple verdad se están yendo los reequipos tío se han desconectado literalmente no queda gente suficiente para poder hacer una triple voy a tirar la caja el tejado de la casa que la venga lástima de partida lástima de partida ¿no? sud house pensaba que se me había iluminado la bombilla aquí a lo mejor es cuando voy a poder hacer las triples hombre he hecho alguna pero no era la clave no era esto lo que yo esperaba anda te puedes meter aquí mira que tonto deja mi furgoneta oye que está tirando el suelo por si acaso hay dos uno tirando el suelo sin moverse me encanta 10 de 10 quería tumbarme yo donde estabas tú ahora pero has cambiado de suelo ah no se está en el punto perdón te he confundido con otro no se puede ir por arriba mal mapa 0 de 10 hay que poderse subir a las cosas si no no vale no vale no vale soy un augusto hay uno a la izquierda pero obviamente prefiero quedarse sin moverse ya verás demostración no veo si lo he aturdido porque me he aturdido ahora campeando joder hemos ganado yuju por lo menos las victorias me cuentan también como una para desbloquear los objetos pero que le den a sudhaus he decidido que le den no a sudhaus no esta es esta es la otra esta es estas house se llama o algo así que me den por culo fuera de aquí uno queda de 60 porque no se habrá movido del sitio el cabrón era el que estaba tumbando en todas las esquinas disfrutando del juego macho tan cerca pero tan lejos tío que asco de partida aleatorio si veo que es una partida que pueda tener posibilidades para hacerme la triple me lo pondré y la intentaré hacer si no le van a dar por saco paso de jugar así voy a tener que pegar unos cuantos bastonazos con las tonfas para aliviar tensiones que por cierto ¿cuánto me falta para desbloquear los camuflajes? ah me faltan unas poquitas bajas con la tonfa y luego ya dos bajas si muere diez veces fácil y dos bajas quince veces vale las tonfas pronto tendrán el platino siempre que salga una partida óptima joder subbase y favela no son las mejores ya me está poniendo otra vez desbloqueos de mierda ¿quién quiere esta? gilipollez desbloqueame cosas raras ya está desbloqueame cosas parmas que luego no tengo casi ninguna desbloqueada subbase podría podría ser buena pero también podría ser muy arriesgada podría intentar ir a rajar con las kodachis no con las camas dobles perdón que las quiero subir ahora nada las tengo al nivel 7 debería definitivamente hacerme las camas dobles pero puede ser complicado subbase voy a intentar hacer el ninja porque aquí triple es ni de coña aunque si la gente va por medio pero muy complicado si da la casualidad aquí lo más normal es que les pille para rajar les ha tomado por saco nooo me cago en vamos compañeros uy vale paso número 1 subir por aquí arriba paso número 2 bajar inmediatamente para abajo y venir por aquí ahora que ha pasado suficiente tiempo no viene nadie están todavía ahí que hace uno ya atrás todavía a campear me ha despistado tener que no mirar a ese fallo mío joder eso ha estado cerca vale ajá objetivo adquirido vale estoy en mal sitio mira como se arregla tatatara tatataratarata ay va quien más quiere estaréis por aquí no están por la derecha entiendo cambio de ruta aunque alternativamente siempre se puede joder la pisada la estaba siguiendo al revés pero no pasa nada objetivo adquirido ahora subís arriba ya pillaré ya a ver mátalos mátalos gracias juraría que las camas puede ser que tienen un poquito menos rango de las kodachis no me acostumbro que hacéis todos aquí arriba ahora subo no pasa nada no te esperaba tan cerca pensaba que te quedarías en tu zona respetando las zonas del camperismo te ha debido a matar mi aliado ¿verdad? vale está enrolado fuera ese cristal no está roto coño ¿por qué no puedo romper los que están escorriendo como normalmente? los ninja descarado ya me lo han roto pero lo que nos esperan mierda no estoy en buen sitio sube hola que en realidad he estado aquí aunque me ha costado diez años vale estos son maldiaos ok ok creo que he visto a ti no te había visto te había visto otro no te quedes caro pisadas vale no me han visto cancela no te desveles ¿a dónde vamos? tú quita tú es que ahora me he perdido al otro se fue por medio veo un camper 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 voy a tener que hacer un camino del copón para llegar hasta él mientras mira si puedes matar a alguna otra persona por el camino por ejemplo estoy ahí atrás vale espérate tengo el plan aliado no hagas eso de todas formas se había un camper aquí arriba ¿se habrá ido ya? si mi OV no lo detecta no debe estar han cambiado de sitio tengo una caja que no sé cuándo sería bueno tirar creo que viene alguien por la derecha eso es malo para mí y este debe ser su cadáver me han debido vengar después ok entendido espera esa torreta no me va a hacer ningún favor hola sorpresa y ahora no pongas torreta no seas cabra esa torreta ahí puede hacer mucho mal se ha liado se ha liado se ha liado se ha liado a lo mejor debería ponerme las zapatillas en lugar de correr más de escalar más rápido para hacer mejor parkour no sé dónde mierdas tirar mi caja pero el enemigo debería estar por aquí si no me fallan las cuentas pensaría que estaban mirando para este lado pues obviamente no pero bueno la caja la caja no viene nadie por ahí estarán en el otro lado supongo aunque podría venir alguien por acá oye tú qué haces joder tío de verdad la torreta Sam es criminal cuántas veces me la van a dar interesante qué me estás contando iba a decir por aquí a lo mejor podría haber alguien que por aquí mira dónde me han respawneado el tío que me ha matado tiene que estar por aquí salvo que se lo hayan cargado también ya pues no sé ah y al final no he puesto la mierda de la torreta Sam aquí mismo al local qué más da ah buen trabajo aliado ah pues pues mira la torreta Sam ha roto algo no es lo más común no sé dónde está el enemigo vale espérate no 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 sé dónde está el enemigo puede que por aquí mal rollo qué cojones no están no están todos por aquí vale vale bueno por lo menos sé dónde están macho que eso ha sido bizarro ¿y nos matan? miau qué coño hay un tío con cabeza de pato no sabía que era una opción ah si te llega a dar en la cabeza estarías muy muerto ves parece que poner música en estas cosas cuando de repente tengo momentos de estos en los que me tiran media hora dando vueltas y literalmente los enemigos se han esfumado del mapa misteriosamente detrás mío esto lo arreglo yo rápido buenas pero no es activo quien busco creo que me han disparado por aquí podría ser me he cruzado con uno joder y eran dos vale espera espera tengo un plan Descaroman se acerca joder un segundo lentamente tú eres enemigo aún así creo que hay alguien ¿no? pues no sé ¡ah! susto será muy descarado la gente que no tenéis marcha venir hacia mí no espera era broma era broma era broma hay alguien aquí arriba míralo he visto los picecicos queda un minuto pero creo que viene otro joder pero mal y aquí enfrente hay otro perdón derrota no me joda hemos perdido de verdad pensaba que íbamos mejor porque hay un rato que no los he visto no sé qué mierda se estarían haciendo y encima este ha sido el que ha matado ¿por qué vas por el medio? y ahora sí ¡eh! tú hola joder qué mal pero bueno no sé el momento que de repente no he visto a nadie macho ¿dónde estarían? pero bueno algo más sube de nivel el arma que pa' eso estamos creo que voy a hacer esta y ya cortaré a lo mejor podría hacer una de zombies más que siempre son curiosas del punto caliente pero con zombies que definitivamente es lo más novedoso que han metido en este parche aparte de los mapas que apenas han salido nuevos salvo la casa el hotel ya lo hemos visto es muy amplio es muy grande y muy cómodo de campear ¿crees que hay posibilidades de que vayamos con las tonfas aquí? es punto caliente no, es cuartel general no puedo ir con las tonfas aquí no en cuartel general lástima decido cambiar de mapa subir a su punto caliente a lo mejor pero bueno este ya definitivamente pero me gustaría ir otra vez a lo mejor con con brutalidad policial tío subbase cuartel general otra vez tío normalmente desactivaría el modo pero solamente es por la última no quiero que sea cuartel general la última me da pereza lo de no poder reaparecer me corta un poco el rollo de ir cuerpo a cuerpo una más una más que te apuestas a que es cuartel general otra vez y a ser posible a medio la partida venga dominio en terminal no sé qué opino se puede poderse se puede pero en terminal me suelen ver venir me cojo brutalidad policial en lugar de aunque quiero subir las dobles camas también tengo que subir las tonfas así que lo mismo da que da lo mismo brutalidad policial hola estoy dentro tuyo y de alguna forma debajo y va a decir por aquí no van a venir su puta madre no van a venir espérate 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 ahora corre están detrás nuestro también mierda cambio de planes porque ahora no por atrás venía uno pero ya no viene esto es muy descarado ellos tienen B interesante para mí ya te he visto he fallado solo tengo un cuchillo toma vaya mi B cabrones no me lo puedo uy salto feliz de morirse no tenemos C nadie todavía qué burrada no no yo he venido a acoplarme pero no lo he capturado yo me gustaría tener B es una cosa que me haría ilusión en el avión no pueden estar puesta una liado sin embargo ¿cómo te quedas? ¡mamá! ¡sálvame señor! están aquí estáis aquí tómate dos de estas ¡au! y me llamas por la mañana ¡au! mereció la pena tienen ¡ah! ¡qué cabrones! no pero estamos recuperando no vale sí vale no sabes ¿cómo te quedas? ¿cómo te quedas? estoy ahí estoy ahí estoy por ahí estoy por ahí ¿estás tomando? ¿estás tomando alfa? porque yo creo que no 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 y te digo más B es mío ¡miau! porras ¡ah! ¡oh! mira no lo sabía eso interesante vale esta es para el campeonato vale no demasiado ¡se la he clavao! ¡se la he clavao! aún así pero es que eran dos los mamones veo pisadas siento una presencia lo de las pisadas siempre es una cosa muy divertida que hacer tómate dos de estas mira por la mañana ¡ih! estaba el cuchillo ya saliendo lo hubiera matado al segundo también que el cuchillo no perdona gracias ¡ay! si tengo esto ah no pensaba que era para capturar no tengo lo del anti-U o V ¡qué susto, liado! ¡mierda! ¡eh! creo que me han intentado campear cancela subirte a las macetas vale ¿cómo atacamos C? C es complicado de atacar sobre todo están vigilando yo te cubro con que por ahí me hace ca pensaba que solamente estaba el de alante digo voy a matarle con el escudo que no lo he matado con el escudo a muchos no sale bien el cuchillo pero bueno que bonito el respawn viene alguien por ahí ¿podré clavar el cuchillo? ¡no! pero no pasa nada porque aparte de mi plan joder son demasiados no tenemos C casi he tirado el cuchillo sin querer da igual joder mucha gente hay uno campeando por ahí madre mía yo sé lo que hacer contra gente como esa espérate espérate tengo un objetivo en la vida matar a un tío que estaba campeando por ahí que lastima hola no eras tú el que buscaba pero me temo que se ha debido morir aún así puede que no ves como había alguien campeando así lo que yo te diga en el detector de metales es muy típico ah venga no te ha dado ese cuchillo te tenía que haber dado hablando de cuchillos joder que respawn están en charly y me están disparando siento no estaba seguro de dónde joder vale desde el avión aunque ya se lo han cargado no se lo han cargado no todos los objetivos asegurados defiende el objetivo alfa perdido recuperando au 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 escudo de mi espalda protégeme vieron por la izquierda y por la derecha en el avión no hay nadie ah espérate crees que no te he visto pero te he visto ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿puedo ir yo? ¿será muy descarado esto? puede pero por otra parte puede que no guay guay otra vez otra vez otra vez ¿estaréis campeando por aquí? que me os conozco esto acaba de pitar nada mis aliados están ahí cancela el plan vea hay gente en el avión no deberían venir por ahí acaban de matar a mi gente del avión por si acaso y si hubiera girado la esquina justo entonces ¿qué? vale creo que sé dónde hay uno no aquí no vale y sin embargo a que no te lo esperas tumbado en el suelo que te peguen con la tonfa pues aún así tienes que esperarte la tonfa siempre ¿queréis una caja? guapo guapo defiéndeme avión ah helicóptero me está dando más a mí que a él gracias de todas formas ¿por qué no? ah venga ¿en serio? te ha matado otra persona bueno arriba hay alguien campeando también me estás diciendo no lo han debido matar no vale me lo había pedido yo puede que lo haya matado incluso mi helicóptero oh tíos así no se hacen las cosas me parece muy mal todo esto hay alguien campeando ahí dentro mío 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 espera 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 la esquina misteriosa ese sitio es donde le gusta mucho ponerse a la gente me ha extrañado que no hubiera nadie todavía tengo cuchillos ah no ha funcionado pero el siguiente tampoco no este lanzamiento es muy complicado pero había que intentarlo lo habéis matado lo habéis matado siento como exploto ah porras hay que venir varios venir uno a uno lucharme la 1v1 no veo a la nube veo un láser no me quedan vaya que hacía esto aquí no me quedan cuchillos ese tío ese tío estaba perfecto para un cuchillo y podría seguirlo estando no te muevas sigue habiendo un enemigo en esa no me lo esperaba abismata a ese tío todavía no porque me lo creería vale estoy queriendo venir yo por fuera y no puedo mosquitos voy a ver B quieren que sea suyo pero B es mío y no saben que es mío sigues ahí arriba tío te voy a contracampear con el cuchillo y lo sabes vamos a jugar a tiro al plato porras todo el mundo campeando está en la parra colega lástima empezó bien pero luego la gente se puso a campear mucho pero bueno alguno ha sido apuñalado ¿qué clase de muerte ha sido esa? si se puede saber tomas 10 normal porque la gente no va los puntos he ganado pero quiero sacar los desafíos y cuando a veces no mato como quiero aunque bueno he clavado algunos cuchillos de lejos que han estado bien siempre siempre está bien pero macho esa la de las triples me ha jodido malditas triples ya lo dejo nos vemos mañana tenemos persona persona 5 táctica no pero empezaré será primero primero Mario que las estrellas empiezan a ser un poco más complicadas ya y a lo mejor tarda un poquillo más espero que no luego esto persona 5 táctica mañana lo de siempre vamos bueno y el domingo quiero decir intentar hacer Mario también y luego a ver si conseguimos terminar el día o el caso o lo que sea de leyes ventura detectiva de mascotas saco mañana vale mañana a qué hora calcular tengo una cosa que hacer por la mañana pero no debería entrar en la tarde así que ya persona 3 dije que iba a ser los sábados a partir de la semana que viene seguro a partir de la semana que viene esta semana no lo sabía pero bueno será a partir a las 6 de la tarde espero hora española no debería entrar en la tarde lo que tengo que hacer así que nada venga se acabó adiós